Hola a todos y todas aquí les traigo la novela Primer Ministro del Príncipe del Tenis Recuerden que el contenido de la misma pertenece a su respectivo creador Sin nada más que decir espero disfruten de la novela capítulo 276 agraviado ¿Es difícil el método de encogimiento integral? ¿Es difícil? ¿Es difícil? La voz indiferente de Mumu seguía resonando en los oídos de Pinguchan y Chinen Y su expresión no podía ser más lenta Este es un movimiento que solo quite puede dominar en nuestro oída Pinguchan miró a Mumu con sorpresa El método de contracción omnidireccional requiere un alto nivel de equilibrio para dominarlo No esperaba que el joven desvergonzado frente a él pudiera dominarlo Oye, no es tan difícil como dijiste Al menos tres personas en nuestro club de tenis lleno han dominado este método de reducción integral Takagi a un lado se sintió inmediatamente feliz cuando vio las expresiones de sorpresa de los dos Y luego su cabeza tembló y arrojó una noticia que los sorprendió aún más Tres Al escuchar las palabras de Takagi No solo los dos Hiraguba en la cancha Sino incluso Kite y Shiro al margen no pudieron soportarlo ¿Cuándo se volvió tan barato el método de reducción integral? No, me tomó tanto tiempo dominar el método 940 de reducción total De hecho, dijo que hay tres personas en el club de tenis lleno a que lo han dominado Esto no es razonable Después de las palabras de Kite y Shiro para sí mismo Varias personas en IGA a su lado también quedaron atónicas Volvieron los ojos y miraron a Takagi con una sonrisa a burlancia Solo explóralo, de todos modos, la victoria final será nuestra IGA Takagi Tansou, no esperaba que estas personas lo creyeran De todos modos, es bueno ser repugnante Oye, lo creas o no, Mumu es realmente capaz de encoger el suelo en todas las direcciones Takagi sonrió juguetonamente, Chinenepinguchan de repente se veía raro Si, no importa si Takagi dijo hace un momento, ya sea falso o no El Mumu frente a él es realmente capaz de encoger el suelo en todas las direcciones El partido es complicado ahora Después de limpiarse el sudor de la frente, los ojos de Pinguchan se volvieron cada vez más serios Después de que Shuchi es su dominio, tiene una profunda comprensión de la sensación de impotencia frente a Bishuchi Vamos Takagi vio las expresiones dignas sin precedentes de las dos personas opuestas y se sintió divertido en su corazón Después de un suave recordatorio, un saque super bajo fue derrotado He visto a través de tu truco Pinguchan dio un paso adelante, gritando en su boca, y sus manos no eran lentas de ninguna manera Soplo La raqueta se estrelló, pero solo la parte delantera golpeó la pelota de tenis Y después de un sonido claro, la pelota de tenis golpeó la red directamente 0 a 15 ¿Es esto lo que quieres ver a través? Las mejillas de Pinguchan estaban un poco sonrosadas cuando Takagi lo miró con una leve sonrisa, y luego dijo feo No seas demasiado feliz Explosión Jinua Takagi, Mumu ganó, el puntaje fue de 1 a 3 Aunque Pinguchan tenía una boca más dura, todavía estaba golpeado sin rastro de temperamento Bajo el método de retracción integral de Mumu, las bolas que eran difíciles de devolver desde varios ángulos fueron fácilmente devueltas por él En este momento, la audiencia al margen finalmente entendió lo que se llama el método de reducción integral Los dos ojos estaban muy abiertos y respiraron hondo Hola, ¿cómo puedo pelear así? La deslumbrante Dama Gong se ha ido ¿Y has escuchado eso? ¿Esa persona dijo que hay tres personas en Jinua que conocen este truco? Si se ar Fue realmente aterrador pensar cuidadosamente, y los ojos de la audiencia cuando miraron a Jinua cambiaron repentinamente Aunque sé que Jinua es muy fuerte y anormal, pero mirándolo de esta manera, es demasiado normal Un tipo gordito respirondo, Jinua es realmente aterrador No es de extrañar que puedas vencer a Rikai Sin embargo, todavía hay algunas personas que se oponen Después de todo, estas son solo las palabras de la familia de Takagi ¿Es una bomba de uno o dos? La gente en Seigaku estaba medio creyendo, y Gan incluso siguió buscando al equipo de Jinua con sus ojos Entre los tres, excepto Mumu en el campo, uno de ellos debe ser Shiba, entonces, ¿quién será el restante? Los ojos secos vagaban constantemente, y después de un tiempo, me sentí un poco irritable ¿Cómo es que hay tanta gente poderosa en Jinua, qué desvergonzado es esto? Los ojos de Kian estaban un poco confundidos, ahora la luz en el camino que conduce al campeonato nacional ha sido completamente bloqueada por dos montañas, una se llama Jinua y la otra se llama Rikai Originalmente, un Rikai estaba un poco esperanzado, pero ahora el otro Jinua se está volviendo cada vez más pervertido, lo que lo hace un poco pesimista sobre el futuro La gente fuera de la cancha está llena de pensamientos, pero Pinguchan y Zinian en la cancha están ansiosos por morir Después de todas las dificultades y dificultades, han ganado una fuerte fuerza, y ahora, han sentido una sensación de impotencia durante mucho tiempo Una profunda sensación de impotencia Explosión Jinua Takagi, Mumu ganó, el puntaje fue de 1 a 4 Tela de lana Jinua Takagi, Mumu ganó, el puntaje fue de 1 a 5 Explosión El partido ha terminado, Jinua Takagi y Mumu ganaron el partido con un puntaje de 6 a 1 No hubo resistencia, perdieron directamente todo después del primer juego, y esto fue derrotado por el método Shuditha del que estaban orgullosos antes En este momento, solo puede estar lleno de ira y constitución Ah, Dios, Shuditha es obviamente un movimiento solo disponible en nuestro higa, ¿cómo puede este Jinua no solo poder jugar, sino también jugar más que nosotros 6? Esto es como un maestro de artes marciales que finalmente ha creado unas artes marciales sin igual, y en un abrir y cerrar de ojos, fue derrotado por otros con las artes marciales creadas por él Lo más importante es que todavía no sabe cómo lo aprendieron los demás Ese tipo de sensación obstinada es como ser alimentado a la fuerza con un montón de mierda y asfixia Capítulo 277 Cae 2 más Perdimos los dos partidos No lo esperaba Algunos estudiantes dijeron que tan pronto como terminó el partido del segundo dobles Ya sabes, Iga es el campeón de Kyushu, y está cerca de ser eliminado tan pronto Aunque los estudiantes en Iga todavía esperan con ansias el próximo conjunto de contraataque Gedi en este momento, muchas personas sacudieron la cabeza y suspiraron Jinua no dará esta oportunidad en Iga Inoue explicó a los estudiantes de los alrededores mientras empujaba sus gafas Es tan fuerte como Yote y bajo el casco de hierro de Jinua Hay huesos y en ninguna parte Aunque la fuerza de este Iga sigue siendo buena, todavía es demasiado inmaduro para detener a Jinua Mientras Inoue observaba la fuerza de Jinua paso a paso, estaba muy claro en este momento que tal vez solo Rika y era lo suficientemente grande como para detener a Jinua Es casi imposible pasar el nivel Jinua en Iga Chiba es el primer sencillo Incluso si Kita y Siro en Iga es fuerte, es imposible derrotar a Chiba Entonces no puedes ver la apariencia del joven maestro Kianie El conjunto textilcisa a un lado tiró de su cabeza y de repente se volvió apático Tal vez Los ojos de Inoue parpadearon y dijeron Entre la discusión de la gente, comenzó el partido de los segundos singles Jinua todavía está interpretando a Segawa, y en Iga, hay un niño llamado Kayak Vamos, viceministro, explota el delgado poste de bambú de enfrente Al margen, los niños osos negros en Iga están saltando de nuevo Pero las palabras pronunciadas son completamente para los negros en Iga Si no hubiera sido por este tipo de ambiente en Iga, Chiba habría pensado que estos chicos eran negros de alto nivel Sin embargo, el delgado poste de bambú realmente golpeó el punto doloroso de Asegawa en este punto Y su rostro se hundió de repente ¿Resultó ser un viceministro? Asegawa estaba un poco sorprendido en su corazón, luego le hizo cosquillas en la comisura de la boca y murmuró suavemente ¿Viceministro? Debería dejarme pasar un buen rato Aunque estaban susurrando suavemente, los dos estaban de pie cara a cara ahora Esta frase fue escuchada por Kai sin omisión Los ojos debajo de los sombreros blancos y naranjas de repente brillaron con una sombra de luz que volcaba En el siguiente instante, el brazo se torció de repente, y la raqueta quedó atrapada en su mano, y saludó ferozmente la cara de Asegawa ¿Qué? La audiencia al margen solo quería dejar escapar una exclamación, pero Raquette se detuvo abruptamente Divertirse No llores y encuentra a tu madre más tarde Kai se burló, luego se volvió y se fue Comenzando desde el partido, Kai de Iga servirá primero Pop, pop, pop La pelota de tenis rebotó de un lado a otro en el suelo, los ojos de Kai brillaron intensamente El tenis en Iga no es tan simple como crees Explosión La raqueta se agitó, y la pelota de tenis se convirtió en una serpentina, y golpeó el suelo violentamente Soplo No está mal Evaluando la pelota en su corazón, cuando Asegawa solo quería atrapar la pelota, el tenis de repente cambió mucho Amor de cuchara de arroz Asegawa se sorprendió, pero no esperaba que Kai también hiciera esto Sin embargo, es imposible que este tiempo estúpido luche contra el pasado La pelota de tenis pasó por alto a Asegawa y golpeó la cerca de la cancha detrás 15 a 0 Tu expresión de sorpresa es realmente interesante Kai tenía una expresión juguetona en su rostro y estaba muy satisfecho con la expresión de Asegawa en este momento Rian Shou Kian Soplo 30 a 0 Segunda bola Kai sonrió suavemente, luego sacó una pelota de tenis de su bolsillo y la palmeó lentamente Asegawa suspiró un poco deprimido Aunque Takagi había respondido fácilmente a este movimiento antes, todavía era difícil pararse en la cancha y querer defenderse Para flores El tiempo y el ángulo de la media volea deben calcularse con precisión Pero solo es hora de uno o dos goles Por su propia fuerza, Asegawa tiene mucha confianza Amor de cuchara de arroz Explosión Soplo Vaya, recibió la llamada, afortunadamente, vamos Kai estaba un poco asustado Aunque no golpeó la pelota, tenía la corazonada de que sería difícil para Fan Shou Kian trabajar más 40 a 0 Pero todo es un intento Rian Shou Kian Soplo 40 a 15 Por supuesto, el resultado no es necesariamente bueno Kai miró la pelota de tenis rodando por sus pies y volvió a sacar una pelota de tenis de su bolsillo Rian Shou Kian Se hizo otro intento, pero la respuesta a él fue una pelota de tenis de vuelo rápido Parece que Fan Shou Kian ha fallado por completo Aunque un poco arrepentido, esto no afectó su control del partido Es lo mismo incluso si no existe Con un pie salió, la audiencia solo se sintió aturdida Gia Fe y apareció de repente frente a la red Ese es Shuchi Todos exclamaron, no esperaban que la gente en higa se encogiera Kai de repente se movió a la red y tomó la iniciativa en un instante La raqueta se agitó, y hubo un ruido amortiguado en el aire, y la pelota de tenis estalló a doble velocidad No, esta pelota es demasiado difícil La pelota de Kai fue dirigida a la esquina inferior A esta velocidad, Asegawa, que todavía estaba del otro lado, no tuvo tiempo de apresurarse Cuando fue necesario, todos en higa agitaron sus brazos, para que se salvara el juego de saque de Kai Sin embargo, todos no notaron que los ojos de Asegawa se volvieron más agudos en este momento Cuando sonó el sonido de la pelota de tenis golpeando el suelo, su figura desapareció en silencio Hijo capítulo 278 Reducción de la fuerza física Cuando fue una lástima en los corazones de todos, la figura de Asegawa apareció de repente frente a la pelota de tenis ¿Cómo es esto posible? Todos volvieron su mirada hacia el lugar donde Asegawa estaba antes, pero se sorprendieron al descubrir que ya no había nadie allí Método de encogimiento integral Después de la conmoción, tal nombre apareció en sus mentes Inmediatamente seguido por las palabras casuales de Takagi Las tres personas en nuestro club de tenis han dominado los métodos de reducción completos Tres personas Así que no estaba presumiendo Un grupo de espectadores se emocionó de inmediato Anteriormente, solo las palabras de la familia Nineford y de Takagi Lo que no hizo que la gente fuera muy convincente, pero ahora se ve en persona Y la conmoción en el corazón es de repente aún mayor Por otro lado, mirando a las multitudes en Ida, sus expresiones eran feas Especialmente Kit e Isidou, Chiba sonrió en secreto mientras miraba su expresión Descubrí que muchas personas han dominado el movimiento orgulloso Debe ser incómodo Para ser honesto, Chiba no esperaba que Mumu y Asegawa dominaran toda la rama de Shugi antes Y luego pensó que habían sido promovidos al mejor talento, y se sintió aliviado De vuelta a ti Asegawa susurró, la raqueta se rompió y la pelota de tenis se disparó En este momento, Kai también se sorprendió por el método de reducción total que Asegawa acababa de realizar Y de repente descubrió que la pelota de tenis estaba entrando, y de repente entró en pánico Soplo 40 a 30 Al escuchar la voz del árbitro, la cara de Kai se veía un poco fea de nuevo La situación en el campo ahora parece ser silenciosa, y se ha producido un ligero cambio El método de contracción integral es de hecho un poco complicado, pero ¿cuánto tiempo puede durar tu delgado cuerpo de bambú parecido a un palo? Los ojos de Kai se levantaron ligeramente, y su corazón decidió en secreto la próxima jugada Sin embargo, obviamente no esperaba que las deficiencias en la fuerza física ya hubieran sido compensadas por Asegawa En cuanto a por qué el cuerpo sigue siendo como un delgado poste de bambú, también está muy desesperado ¿Qué pasa si sigue comiendo y no cultiva carne? Y este tamaño también es bueno, es decir, puede confundir a muchas personas y hacer que la gente piense que es el tipo de jugador de tenis débil Kai en el campo es uno de ellos Tela de lana 40 a 40 Explosión Jin Asegawa ganó con un marcador de 0 a 1 Después de perder un juego de saque, Gia Fei no tenía prisa, pero todavía estaba bastante a gusto En comparación con este momento, debería pensar así Pelea, lucha, estarás agotado por el tiempo Sin embargo, después de una ronda Soplo Jin Asegawa ganó con un marcador de 0 a 2 Después de dos rondas Soplo Asegawa ganó, el puntaje fue de 0 a 3 Racha perdedora durante tres rondas, y la fuerza física de Asegawa no era tan obvia como había imaginado Lo que lo hizo un poco incapaz de quedarse quieto Si no atacas, perderás Apretando las raíces de sus dientes, su instinto le dijo que no era una forma de consumirlo todo el tiempo, por lo que finalmente sacó su propio truco Flauta de cuerno de pirata Soplo Soplo 15 a 0 Asegawa miró esta extraña bola y se sorprendió un poco en este momento Inesperadamente, este tipo escondió una mano Flauta de cuerno de pirata Soplo Cafe ganó en IGA, el marcador fue de 1 a 3 Confiando en la flauta de cuerno del pirata, Kai retiró una ronda Luego ganó un juego fuerte y directamente llevó el marcador a 2 a 3 Al ver que el puntaje estaba a punto de empatar, todos los estudiantes en IGA vitorearon y saltaron, casi en espiral hacia el cielo Jaja, cabrones de Jinwa, frente a nuestro viceministro, deberías renunciar a tu derrota obedientemente Las palabras de Kizan salieron de su boca, pero lo que estos adolescentes no esperaban era que su viceministro fuera realmente succionado hasta la muerte por ellos Kai estaba agotando su resistencia con Asegawa antes, y los arrebatos violentos de estas dos rondas casi lo hicieron colapsar Si no hubiera sido por un descanso a mitad de cancha, ahora estaba arrodillado en la cancha ¿Por qué estás tan cansado? Kai estaba completamente perplejo De acuerdo con el ritmo habitual, debería poder tener mucha resistencia ahora, y este estado no es científico Mirando al otro lado, Asegawa jadeaba fuertemente, pero en comparación con Kai, que estaba cojeando en el banco, ya estaba lleno de energía Oye, ese tipo debe estar preguntándose Al margen, Tomoto sonrió en secreto a los dos contrastantes Esta es la habilidad de Asegawa, la fuerza física se elimina Pensando en 1,8, los ojos de Tomoto brillaron de miedo Había luchado contra Asegawa antes, y la sensación de pérdida física inexplicable era realmente terrible Si Asegawa no lo hubiera dicho él mismo, todavía no sabía cómo ¿Qué pasa? Jeje, Asegawa no era físicamente fuerte antes, pero no esperaba haber desarrollado tal truco para compensar, y ahora que su fuerza física también ha seguido, este truco es aún más aterrador Takagi también negó con la cabeza, aparentemente también fue víctima del truco de Asegawa El partido continúa, Asegawa sirve, y el marcador es de 2 a 3 Arrastrando su cuerpo exhausto de regreso a la cancha, Kai se estremeció inexplicablemente después de ver a Asegawa Capítulo 279 Quita Ishiro 1 más ¿Cómo se siente? Gia Fei no podía creerlo, en realidad estaba asustada en este momento, temerosa del delgado poste de bambú de enfrente No bromees, debe hacer demasiado frío Kai se secó el sudor de la frente y asintió con seriedad Bueno, debe hacer demasiado frío Soplo Jinua Asegawa ganó con un puntaje de 2 a 4 Se perdió un juego más, y todos en IGA al margen finalmente entraron en pánico Khafei, si te atreves a perder, conoces las consecuencias Kitei Ishiro gritó severamente, si pierde este juego, perderá ante Jinua sin siquiera tener la oportunidad de jugar, ¿no está demasiado agraviado? No, no perderé Kai hizo algunas palabras con dificultad, pero en este momento fue muy claro sobre su situación actual Incluso si ni siquiera tienes la fuerza para involucrarte en fantasmas, ¿cómo no puedes perder? Pero no podía admitirlo En comparación con un poco de amargura, la sensación de enfrentar a Kitei Ishiro 11 lo hizo estremecerse aún más Apretando las raíces de sus dientes, Kai levantó la raqueta y la agitó de nuevo Soplo Jinua Segawa ganó con un puntaje de 2 a 5 Match Point En este momento, la situación de este partido está completamente clara, a menos que haya un milagro, de lo contrario IGA será derrotado En este momento, algunos espectadores ya han comenzado a irse Después de todo, Jinua ganó los 3 juegos, por lo que, naturalmente, no hay necesidad del partido posterior Y durante el resto del juego, miraron a Kai que estaba parado en la cancha insoportablemente No lo veas Con esta mentalidad, muchas personas ya han abandonado la cancha, y las líneas laterales abarrotadas de repente se relajaron Eh, se acabó Llegué a una conclusión, y en el siguiente segundo, sonó la voz del árbitro El partido ha terminado, Jinua Segawa ganó, el marcador fue de 6 a 2 Combinando los resultados de los dos partidos anteriores, Jinua Middle School y IGA Middle School Duel, Jinua Middle School avanzó Hubo aplausos prolijos En comparación con la audiencia ligeramente emocionada, la actuación de las animadoras de Jinua fue mucho más indiferente Después de todo, ¿no puede ser indiferente? Nunca he perdido Me he emocionado demasiadas veces y ahora es plano Es solo cuando Chivas salga que habrá vítores Y en este momento de armonía, hubo un repentino grito de dolor desde la barrera ¿Qué? Los demás volvieron la cabeza con asombro y descubrieron que Kai, que todavía estaba cansado en este momento Yacía en el suelo con el estómago en las manos Y frente a él está el ministro en IGA, Kite e Ishiro Justo cuando todos se preguntaban, el entrenador calvo en IGA se acercó a Kite e Ishiro y maldijo bajo los ojos asombrados de todos Escoria, basura, ni siquiera puedes ganar una escuela tan miscelánea sin nombre Es un desperdicio de mi energía Todo tipo de palabras extremadamente feas fueron escúpidas de la boca del entrenador calvo Y la audiencia que no se había ido a escuchar al lado frunció el ceño ferozmente No es el entrenador en IGA ¿Por qué es así? Es una lástima, ¿puede este tipo de persona ser entrenador? No importa si no consuelas al personal a la primera vez Con esta actitud, puedo entender por qué la atmósfera en IGA es tan mala La viga superior no es recta y la viga inferior está torcida Entre los muchos indicadores de la gente, el entrenador en IGA finalmente no pudo hablar más Y finalmente se dio la vuelta y se fue después de jurar con dureza ¿Qué escuela tan extraña? Todos negaron con la cabeza, y cuando estaban a punto de irse, el ministro en IGA hizo otra cosa sorprendente Auge ¿Qué? Al ver al entrenador calvo que no había caminado lejos, agarrándose la cintura y cayendo Todos inconscientemente se tocaron la cintura y respiraron aire frío Sin embargo, muchas personas vieron caer el cuerpo gordo del entrenador calvo por un tiempo Te dije que fueras así, ahora has sido retribuido Exhaló cómodamente, y después de escuchar las palabras de Kite y Shidou, casi se ahoga de nuevo Cabrones de Jinwa, no piensen que ganarán de esta manera Lo que ganaste hace un momento fue solo una nimiedad ¿Azote? ¿Varios? Shiva frunció el ceño Como dice el viejo refrán, debe haber algo odioso en el pobre hombre Aunque es lamentable tener un entrenador de escoria así en IGA Después de escuchar las palabras de Kite en este momento, de repente sentí que eran muy odiosas Entonces, ¿qué eres? Al ver la inexpresiva cara 943 de Shiva, el corazón de Kite y Shidou saltó, luego sacudió la cabeza y dijo Yo Quiero probarlo Shiva se rió en secreto, esperando tus palabras Si no dices dónde está la rana en el fondo del pozo, no sabes que el cielo está alto y la tierra es espesa En este momento, la audiencia que no se había ido de repente hirvió, y no esperaba hacer un espectáculo así al final Era simplemente un huevo de pascua Muchos fanáticos de Shiva están agradecidos con Kite, nadie, porque pueden ver la apariencia heroica de Shiva nuevamente ¿En cuanto a Shiva perderá? Esta proposición es totalmente falsa Entre los fanáticos de Shiva, esto es lo mismo que Suns que salen del oeste, no existe Si, tienen tanta confianza en Shiva Y todas las personas en IGA están un poco avergonzadas en este momento, entienden completamente el propósito de que Kite y Shidou haga esto E Shidou, depende de ti Kai miró a Kite y Shidou que caminó hacia la corte con esperanza, pero no entendió en absoluto, que hombre tan terrible enfrentó su ministro a continuación Capítulo 280 confirmado 2 más Hermano árbitro, por favor molestarte Al escuchar las palabras de Shiva, el árbitro solo puede suspirar impotente en este momento Se trata de este punto No es gran cosa para él sentarse por un tiempo Así que agitó la mano rápidamente, no hay problema, no hay problema, este es mi honor Esto es lo que dijo desde el corazón Anoche, un colega suyo se jactó de Shiva Estaba muy fascinado de escucharlo Ahora que puede ver la fuerza de Shiva con sus propios ojos, todavía está un poco satisfecho En este momento, los laterales una vez más rodearon a la audiencia Incluso algunos de ellos fueron llamados de regreso por sus compañeros a lo lejos El que está en la cancha es el ministro de Jinwa, Kinoshita Shiva, que es bastante guapo, pero no sé si hay tal exageración como se informó anteriormente Varios jóvenes miraron a Shiva en la cancha con sorpresa Originalmente eran audiencias nuevas que se sintieron atraídas por el informe de ayer No vieron el partido de la escuela secundaria Después de ver algunos informes de los medios sobre Shiva ayer, se sintieron un poco sobre este tipo de partido de bajo nivel Interés Aunque Shiva no apareció en los tres partidos anteriores, el nivel del partido fue inesperadamente alto, lo que los sorprendió un poco ¿El nivel de tenis de los niños es tan alto ahora? También fueron miembros del club de tenis de la escuela antes, pero para ser justos, a la edad de la escuela secundaria, están lejos de la fuerza de Takagi y otros Al final de los tres partidos, hubo una ligera decepción al no ver a Shiva en la cancha Después de todo, los informes hicieron de Shiva un genio que era raro en 10 años Y cuando estaban a punto de abandonar el campo, el repentino ataque de Kitai Shiro los llenó de alegría Después de todo, su objetivo aquí es Shiva En este momento, finalmente pueden ver el genio del legendario encuentro raro en 10 años Antes de ver el partido, desdeñaban mucho el título dado a Shiva por los medios de comunicación, y después de ver los tres partidos, refrescaron enormemente su impresión de los estudiantes de secundaria Estoy deseando que llegue Por otro lado, todos en Seigaku que solo querían irse también se detuvieron Shiva quiere igualar al Kitai Shiro en Iga, interrogación de cierre De repente, hechicen, los ojos de algunas personas se iluminaron Ha pasado un mes, y ahora sienten mucha curiosidad por la fuerza de Shiva Aunque escucharon que habían sellado directamente a Atobe ayer, lo que otros dijeron fue diferente de lo que vieron con sus propios ojos Por el momento, toda la gente de Seigaku simplemente se volvió y regresó al margen No sé cuánto tiempo puede durar el ministro en Iga Fuji se metió la barbilla en la boca y dijo Kikumaru, que estaba a su lado, inmediatamente dijo 15 minutos 10 minutos Tao-chen respondió 5 minutos Hechicen respondió Y las pocas personas a un lado hablaron cada vez más escandalosamente Y decisivamente interrumpieron su conversación y pensaron para sí mismos Parece que la invencibilidad de Shiva ya está profundamente arraigada en los corazones de la gente Así es, incluso Seigaku, a quien siempre le gusta luchar y desafiar lo imposible Considera a Shiva como invencible en sus corazones en este momento Después de todo, es la primera vez que ven a alguien que rompe las reglas Enfrentándose a él, representa la derrota El partido comienza Kit e Isidou servirá primero y el juego terminará Pop, pop, pop La raqueta de red golpeó el suelo Kit pensó en todos los rumores sobre Shiva y se volvió cada vez más incrédulo en su corazón Después de exhalar, arrojó la pelota de tenis hacia arriba Llamar Gran explosión Soplo Tan pronto como la acción de Kit cayó, los ojos de alguien parpadearon y gritó Es un Big Bang, el movimiento del gordo en los terceros singles en IGA antes Al margen, Tian Renzi escuchó la palabra Fatih y su rostro gordo era negro Y luego miró a esa persona y dijo triunfalmente Mi Big Bang me fue concedido por el largo pase del ministerio ¿Cómo pueden ustedes cabrones darse cuenta del reino del ministro? Mira, mira la carita blanca en el lado opuesto que está siendo golpeada Cuando dijo esto, Tian Renzi miró la cara de Shiva, y su propio rostro apareció en su mente Nuevamente, y su corazón de repente estalló en llamas Volando Después de escuchar la voz de Tian Renzi, Tomoto al margen de repente se burló, viendo a este tipo no saber nada sobre el poder del ministro Auge En el momento en que los dos hombres hablaron, la pelota de tenis se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo Y al ver esta escena, la sonrisa de Tian Renzi en la esquina de su boca se ensanchó nuevamente, y se rió de Donoto Date prisa y prepara un ataúd para tu ministro El cuerpo delgado quiere atrapar el Big Bang Imposible Después de escuchar sus palabras, la audiencia al margen también comenzó a sentirse un poco preocupada Después de todo, el Big Bang parecía ser muy poderoso Pero eso es justo lo que parece En las manos de Chiba, este soporte es una caja de 50 centavos por caja de cañones de limpieza Solo escuchando un sonido, no hay poder en absoluto Este es el Big Bang Es digno de ese nombre Una sonrisa burlona colgaba en la esquina de la boca de Chiba Y la voz pasó a través de esta capa de humo y polvo a los oídos de todos La multitud se dio cuenta de que cuando solo querían abrir la boca El sonido de la pelota de tenis rasgando el aire bloqueaba directamente sus bocas La pin El fuerte viento se cernía, sopló un mechón de cabello junto a la oreja de quite e inmediatamente se estrelló contra el suelo Auge La pelota de tenis golpeó el suelo y golpeó la red de hierro detrás con un sonido áspero Lo que despertó repetidos gritos de la audiencia allí El hermano pequeño en la silla del árbitro se tragó en secreto un bocado de saliva Aunque su colega se había jactado de Chiba muchas veces ayer, después de verlo en la corte, fue una sensación diferente Parpadeó un par de veces, y después de ver la pelota de tenis presionando la línea, informó el veredicto en voz alta 0 a 15 Capítulo 281 No sonríe como un niño tres turnos de vuelta, contraataca Al margen, los jóvenes se miraron No entendieron el objetivo de Ganchiva Sintieron que ya habían anotado en un abrir y cerrar de ojos No solo ellos, sino casi todos los que estaban al margen no vieron el gol en este momento Y Tian Ren Cien Higa fue aún más lento, sin darse cuenta de lo que estaba pasando Yo, perdí puntos El quite en la cancha ahora se está aliviando Después de girar la cabeza apresuradamente y ver la marca de tenis en la línea de base, de repente entendió algo Después de racionalizar sus pensamientos, los ojos debajo de las gafas de quite estaban llenos de horror Y fue solo un momento después que fueron cubiertos por otras emociones Para luchar contra el Big Bang, todavía hay fuerza Chiba miró a quite que fingía estar tranquilo y sacudió la cabeza sin decirle una palabra Cuando todos en Higa vieron que quite todavía era tan indiferente, inmediatamente vieron un suspiro de alivio Pero en un abrir y cerrar de ojos, la bandera se erigió locamente de nuevo Chiba a un lado se quedó sin palabras No importa cuán fuerte fuera quite, su grupo de leche venenosa lo mataría, sin mencionar que la fuerza de quite no era tan buena Después de que la gente en 943 Higa saltó por un tiempo, quite levantó la mano para servir nuevamente Y esta vez, todavía era una gran explosión que solo se podía escuchar Explosión 0 a 30 exclamación de cierre, soplo 0 a 40 Después de perder otros dos puntos, la gente que vitoreaba en Higa quedó atónita Y luego continuaron hablando después de ver la expresión aún indiferente de quite El ministro debe estar paralizando al enemigo en este momento Creo que las tres grandes explosiones que acaba de emitir ni siquiera tenían el poder habitual Oh, resultó ser así ¿Por qué miré algo mal? Claro, solo cuando llegue el momento, el ministro definitivamente se lucirá de inmediato Y golpeará directamente la carita blanca en el suelo Todos los estudiantes en Higa nos dicen tú y yo, y Chiba no puede evitar reírse Qué talento, automáticamente encontrará al ministro para que renuncie Sin embargo, la cara de quite en el otro lado era un poco fea al principio Después de tres goles, ya tenía muy claro en su corazón que la fuerza de Chiba nunca será más débil que él De lo contrario, sería imposible para él luchar contra el Big Bang que golpeó con todas sus fuerzas tan fácilmente En cuanto a cuánto Chiba es mejor que él, este quite aún no lo ha considerado En su diccionario, no ha perdido esta palabra, no importa si el oponente es más fuerte o más débil que él Siempre que pueda ganar el partido, puede hacer lo que sea necesario Y con un corazón que incluso está enfermizamente obsesionado con la victoria Ha vencido a muchos jugadores que son mucho mejores que él en el pasado Y esta vez, cree que será él quien gane el partido al final Con un movimiento de su brazo, la pelota de tenis fue arrojada Explosión La pelota de tenis estalló y corrió por la mejilla de Chiba recta, lastimándole la cara con el fuerte viento Auge Kinoshita Chiba ganó, el marcador fue de 0 a 1 La pelota de tenis explotó directamente en la cerca de la cancha detrás Y la poderosa fuerza aboleó la red de hierro, e incluso casi la penetró Tu destino será como esta red de hierro La voz ligeramente cruel de quite salió, y la corte se quedó en silencio Algunas personas miraron fijamente a quite jugando la pelota de tenis empotrada Y secretamente tragaron espuma de sueño en sus corazones Si esta pelota me golpea a mí mismo, Grime temo que tendrá que ser de primeros auxilios en el acto En este momento, incluso los jóvenes se sorprendieron en secreto Y había un rastro de admiración en sus ojos cuando miraban a quite Incluso para ellos, es difícil para ellos alcanzar un objetivo tan fuerte Y quite puede hacer esto a la edad de la escuela secundaria, lo cual ya es muy increíble Luego volvieron a mirar a Chiba Un quite y Shiro es tan fuerte, entonces, ¿qué tan fuerte es Kinosita Chiba, quien ni siquiera puede verlos? En sus corazones, reconocieron a los genios que los medios de comunicación le dieron a Chiba un raro encuentro en 10 años En la cancha, Chiba miró a quite que estaba sonriendo como un niño Silenciosamente sacó una pelota de tenis de su bolsillo y luego la arrojó suavemente Tela de lana Cuando fue necesario, todos parecieron ver un espacio desgarrado por la serpentina Y después de parpadear, sonó un gran rugido Todos miraron el lugar donde sonó el sonido Y al momento siguiente, todos vieron un fantasma Vi que la red de hierro utilizada para rodear la cancha y evitar que el tenis saliera volando de la cancha resultó ser un gran agujero Ese tipo de rastro es como ser bombardeado por un arma antimaterial de gran calibre Sin embargo, esto solo es causado por una pelota de tenis Todos recordaron el ligero movimiento de saque de Chiba antes Combinado con el gran agujero que se lanzó frente a ellos Y de repente incluso las tres vistas colapsaron Las personas que se sorprendieron por el poder del servicio de cometa simplemente volvieron la cabeza Miraron los grandes agujeros en la red de hierro y compararon sus cuerpos Luego llegó a una conclusión Si esta pelota me golpea, no creo que necesite hacer nada Solo espere a que se recoja el cuerpo En este momento, los estudiantes en IGA estaban en silencio, mirándose Incluso si ya no juegan al tenis, aún pueden compararlo para ver quién es mejor en la cancha Y Kite en la cancha, Tomoto lo miró Ah, todavía estaba sonriendo como un niño ¿Pero por qué tiemblan las manos de este tipo? Capítulo 282 Monstruo 1 más Monstruo Este tipo es definitivamente un monstruo El corazón de Kite Isidou nunca ha estado tan asustado Ahora, en su mente, todavía está constantemente pensando en la escena de la bola extremadamente aterradora Que pasa por su oído en este momento El tipo de miedo que brota de las profundidades de su corazón No pude evitar mirar hacia atrás al gran agujero que fue expulsado de la red de hierro de la cancha Y mi corazón volvió a sentir el latido del miedo Inexplicablemente, la escena de sí mismo siendo golpeado por la pelota vino a la mente Y todo el cuerpo comenzó a temblar ligeramente En este momento, el árbitro finalmente retiró su mirada sorprendida del agujero perforado por Chivai Y se volvió para mirar al inocente Chivai en la cancha, con un rastro inexplicable de miedo en su corazón ¿Dónde está un jugador de tenis? Es básicamente un cañón autopropulsado Mira qué tipo está molesto y golpea con una pelota Auge El cadáver se puede recoger Si Chivai quiere matar a alguien, nadie puede detener un objetivo En este momento, el hermano árbitro recordó las palabras de sus colegas antes y dijo en su corazón Esta anima es más poderosa de lo que dijiste Después de recuperar los sentidos, el árbitro dijo en voz alta 0 a 15 Y este sonido también despertó a la audiencia que todavía estaba conmocionada Por un momento, todos miraron a Chivai, que era inocente en el campo Buen compañero, parece que esos medios todavía están un poco restringidos Los jóvenes exclamaron en voz baja La fuerza de Chivai es completamente un genio que se ha conocido una vez en décadas Y el último genio que se conoció una vez en décadas fue el legendario samurai Hechizen Nanjiro Después de un silencio, el grupo de porristas en Jinua vitoreó Aunque el objetivo anterior de Chivai era violento A los ojos de estas niñas, era tan guapo Y ahora la expresión desafortunada en su rostro incluso alcanzó su punto G Y no podían gritar locamente Todos expresaron su deseo de dar a luz a un mono para Chiva Y toda la gente de Seiraku está a punto de llamar su atención Cuando salieron, suspiraron que Chiva ya no es humana Y la forma en que Chiva envió la pelota en este momento fue muy relajada Lo que significa que esto está lejos de su fuerza total ¿Qué pasará si Chiva hace lo mejor que puede? Gan ni siquiera podía imaginar ese tipo de imagen en su mente El partido continuó, pero la atención de todos ya no estaba en la cancha Y la violenta pelota de Chiva apareció en su mente Sin embargo, no hay nada a lo que prestar atención en el partido en este momento Kite e Ishiro está completamente fuera de forma después de la pelota en este momento Se puede decir que el partido ha entrado en el tiempo de basura Aunque este es un partido condenado desde el principio Kite ahora es irresistible, lo que hace que este partido sea aún más aburrido Para Flores Bueno, en realidad Chiva lo encuentra demasiado aburrido Pensé que podría divertirme, pero no esperaba que la resistencia psicológica de Kite Fuera tan mala que colapsara en minutos Después de que terminó el partido, el público al margen se fue uno tras otro En este momento, todos tenían un solo pensamiento en sus mentes Date prisa y muestra esto a tus amigos El partido terminó rápidamente en aburrimiento Y el marcador se mantuvo sin cambios en 6-0 ¿Has visto a alguien que use la red de hierro de la cancha con facilidad? ¿No lo has visto? ¿Falso? Imposible Me escuchas despacio Es la naturaleza de las personas ver la emoción Y mostrar lo que ves y escuchas es una habilidad esencial para las personas en el nuevo siglo Para más detalles, por favor refiérase al círculo de amigos En este momento, las personas que vieron el partido en su totalidad tenían esta mentalidad Por lo que las personas que todavía clamaban al margen pronto desaparecieron Y a continuación, puedo prever que mañana habrá muchos rumores sobre Chiba O tal vez habrá algunos apodos más, como la red rota Capítulo 283 Shitenuji 2 más Efectivamente, Chiba acaba de escuchar los rumores sobre él débilmente por la tarde Después de pensar por un momento, solo pueden dejarlos hablar Puede detener la boca de una persona Pero no puede detener la boca de 10 personas, 100 personas De todos modos, no fue algo malo para él al final Ha pasado mucho tiempo desde que el sistema no había actualizado el nivel de prestigio Ahora bien, esto sigue siendo bueno para Chiba, no está mal Sin embargo, lo que Chiba no esperaba era que después de una noche de fermentación El alcance a este asunto se expandiera más allá de sus expectativas Incluso sus padres lo llamaron para preguntarle qué pasó esa noche Después de hablar o hablar, Chiba colgó y dijo 947 y encontró el periódico Exponer Los informes anteriores tratan de demonizar a Chiba Lo cual es realmente un gran golpe, y Chiba lo lamenta un poco Sin embargo, algunos de ellos son realmente reportados Por ejemplo, las palabras de este editor llamado Muyoush y Ao Ao son muy ciertas Kinosita Chiba, no solo tiene la fuerza para alcanzar al más fuerte del país Sino que incluso la apariencia también es estable Como puede ver en esta oración, puede decir que está nivelado y no ha distorsionado los hechos Como otros editores Es simplemente un modelo en el mundo de la edición Ejem Al final, Chiba se quedó con el periódico Después de todo, no había muchos informes de ese nivel Por supuesto, esto se hizo sin que nadie lo supiera En el segundo día, los informes sobre Chiba volaban por todo el cielo Básicamente, los clubes de Tokio sabían que había un hombre así Pero uno tras otro fue bombardeado por varios teléfonos Lo que hizo que Chiba se sintiera muy frustrado No sabía cómo estas personas obtuvieron su teléfono y finalmente apagó el teléfono como último recurso También se puede esperar que el partido de hoy sea muy popular Después de todo, todos los que seguirán las noticias de tenis en Tokio ahora saben sobre Chiba Por la mañana, Chiba echó un vistazo al oponente de hoy Que resultó ser Shitenuji, a quien siempre había querido conocer antes En la obra original, Chiba admira mucho a este Shitenuji Si el protagonista no es Hechizen Ryoma Se estima que Shitenuji y Rikai competirán en las finales de la competencia nacional Hablando de fuerza, Shitenuji no es mucho peor que Seigaku Se puede decir que esta es otra escuela con una plantilla protagonista Seigaku tiene a Hechizen Ryoma en primer grado Y Shitenuji tiene a Kintaro Utooyama Chitose de Shitenuji y Shiraisi Kuranosuke también se encuentran entre los mejores estudiantes de secundaria del país En el trabajo original, Fuji no pudo derrotar a Shiraisi en varios avances en el combate Y Chiba todavía siente que Shiraisi ha ocultado la fuerza Sin embargo, solo vio U17 al principio, y no prestó atención al contenido después Ahora es un poco lamentable pensar en ello Pero ahora que las personas genuinas están justo frente a ti, no hay nada de que arrepentirse Shisato Chitose había entregado antes, y ahora Shiba está más interesado en Shitenuji Shiraisi y Kintaro Utooyama Entre ellos, Shiba está más inclinado a jugar contra Shiraisi Porque Shiba también prefiere el estilo de tenis de Shiraisi que es leal a las habilidades básicas Así que hoy Shiba decidió luchar contra este Shiraisi una vez Antes de que él fuera el tercer sencillo, esta vez también seré el tercer sencillo hoy Para el tercer singles, sería una pena que el otro lado perdiera el partido antes de tiempo Por supuesto, Shiba puede garantizar que el Jinua actual nunca perderá ante Shitenuji La hora de la mañana pasó rápidamente Shiba también estaba viendo los partidos de otras personas toda la mañana Pero había una cosa que lo molestaba mucho Es decir, cada vez que camina hacia un lugar, alguien señala y señala Y sigue cantando algo en su boca, en este sentido, Shiba solo puede suspirar que no es bueno que las personas sean famosas Pero afortunadamente, aún no han llegado al punto de usar una máscara Por la tarde, Shiba llegó a un grupo de personas de Jinua al lugar del partido No sorprendió a Shiba Ahora el partido aún no ha comenzado, y los laterales están llenos de espectadores Y tan pronto como vieron la llegada de Shiba, todos exclamaron En medio del ruido, Shiba todavía escuchaba débilmente los comentarios de algunas personas ¿Esa persona que dijiste que puede golpear la red de hierro con una pelota? Sí, es el joven el que está a la cabeza, ¿cómo es, inesperado? La persona a su lado parecía sorprendida En su opinión, una persona como Shiba que no se ve muy fuerte no debería tener un poder tan grande Y tiene un amigo que también está haciendo redes de hierro de corte Y está familiarizado con este tipo de cosas Escuché que las sedes de la competencia nacional todavía están reforzadas Sin embargo, aún así, este chico que no parecía fuerte dio una pelota Lo cual es muy sorprendente La audiencia estaba observando a Shiba y su grupo Y Shitenouji y su grupo de 1, 8 personas que vinieron a la corte Antes también estaban observando a Shiba y ellos Uno de los adolescentes le dijo a un adolescente muy alto a su lado Este tipo de cosas no es difícil para ti, Ajin Shitenouji tercer grado, Ositari Kenia Conocida como la estrella de Naniwa También es prima de Yote y Ositari Yunusi Bueno El tipo grande a su lado no respondió Sus manos cruzadas y sus ojos ligeramente caídos Pero desde un ángulo sutil También estaba estudiando el Shiba opuesto Shitenouji de tercer grado, Isida Jin, que domina la bola de olas de estilo 108 También es primo de hierro de Fudomine y Isida Capítulo 284 Shiraisi Kuranosuke Tres turnos ¿Es este tipo realmente tan fuerte? Shiraisi, ¿Crees que puedes vencerlo? Un adolescente pelirrojo saltó junto a un adolescente de cabello plateado con las manos vendadas Los ojos de Shiba se condensaron e inmediatamente reconoció a estas dos personas El ministro de Shitenouji, Shiraisi Kuranosuke y Kintarou Tooyama de primer grado Se puede decir que estas dos personas son el poder de combate más alto de Shitenouji Y Shiba principalmente quiere tener un combate con Shiraisi Oi Los ojos de Shiba se volvieron y vio al niño de cabello rizado detrás del equipo de Shitenouji Chitose Senri La comisura de la boca de Shiba dibuja una sonrisa juguetona Está un poco familiarizado con Chitose Y creo que la otra parte también está impresionada por él Lo que Shiba no notó fue que Chitose rápidamente cambió su mirada después de ver a Shiba ¿Qué monstruo es? Murmurando en la boca, Chitose encogió el cuello y sus ojos estaban un poco erráticos Aunque se han escuchado muchos rumores en los últimos dos días Estos no son tan profundos como el partido entre él y Shiba hace unos días El límite de talento que era completamente ineficaz para él Y la fuerza incomprensible, lo impresionaron muy profundamente 11 Y después de ese partido, también miró a su alrededor y preguntó sobre las noticias de Shiba Pero se enteró de una noticia extremadamente increíble Nadie conoce el límite de la fuerza de Shiba El primer combate con la mano de Seigaku todavía era un poco reacio Y después de eso, ya sea con Sanada de Rikai o a Tobe de Yotei La batalla se resolvió muy fácilmente Esto también le permitió a Chitose saber una cosa Es decir, Shiba ha estado evolucionando Como si nunca hubiera habido un cuello de botella Shiba está evolucionando constantemente a una velocidad aterradora De modo que a estas alturas, nadie puede forzar toda su fuerza No sé si ha alcanzado ese nivel Un rastro de fascinación apareció en los ojos de Chitose Pero después de pensarlo, algo era imposible Después de todo, nunca había sentido ese tipo de aliento en Chiba El tiempo pasa poco a poco, y la audiencia al margen aumenta constantemente Antes de que comenzara el partido, la cancha ya estaba abarrotada Y estaba casi llena de cabezas humanas a primera vista Esta es también la razón por la que otras escuelas están constantemente hablando Cuando coinciden, básicamente no hay personas al margen, excepto sus animadoras Lo que es aún más triste es que los estudiantes de otras escuelas No vienen a explorar sus fortalezas debido a su débil fuerza Y ahora, cuando vi que el lado de Ginoa estaba realmente rodeado por la audiencia Hubo un estallido de envidia, celos y odio Alguien lo pensó Antes de eso, nunca había habido una competencia nacional con tanta atención Indirectamente, Chiba y Ginoa establecieron un récord El partido de Ginoa Middle School contra Shitenuji está a punto de comenzar En el primer juego, por favor juega al tercer jugador individual de ambos lados Ginoa, Kinosita, Chiba, Shitenuji, Shirais y Kuranosuke Tan pronto como la voz del personal cayó, toda la audiencia murmuró sorprendida El primer juego fue un duelo entre los dos ministros ¿Qué tan emocionante? Es lógico que estas dos personas deberían estar en los primeros singles ¿Tal vez esta es una nueva rutina? Tal vez ambas partes querían enfrentar la rutina, pero se encontraron con ella Hubo mucha discusión fuera de la cancha, pero todos parecían emocionados Se puede decir que este partido es el más emocionante entre los dos lados Originalmente se organizó en los primeros singles y el último partido Ahora no sé por qué se convirtió en el tercer sencillo, y comenzará con mucha energía Esto es muy feliz para audiencias como ellos ¿Quién no quiere ver un partido maravilloso antes? Así que ahora todos están mirando a las dos personas al margen con expectativa Y están constantemente adivinando qué tipo de chispas eliminarán cuando esperen Las personas en el lado opuesto de Shitenuji se sorprendieron cuando escucharon que el tercer sencillo eran los dos Shiraisi se quedó atónito por un momento antes de que una sonrisa saliera de las comisuras de su boca ¿Kinosita Chiba? Sacando la raqueta de la bolsa, Shiraisi caminó lentamente hacia la cancha y se encontró con la mirada de Chiba Interesante, espero que podamos tener un partido maravilloso Chiba miró a Shiraisi con una cara confiada, sonrió levemente y dijo Depende de tu fuerza Después de hablar, se volvió y se fue, dejando a Shiraisi con un ligero ceño fruncido Este Kinosita Chiba está un poco loco Pero la expresión natural de Chiba en este momento le dio a Shiraisi un mal presentimiento Sacudiendo la cabeza, Shiraisi caminó hacia el punto de saque en la parte posterior El partido comienza, Shiraisi cura no su que sirve y el juego termina Tan pronto como la voz del árbitro cayó, la atmósfera en la cancha de repente se volvió más útil Las líneas laterales también se volvieron silenciosas en un instante Pero una pequeña parte de la audiencia estaba un poco insatisfecha ¿Por qué no servir Chiba? Quiero ver a la legendaria pelota romper la red Por supuesto, las personas con esta mentalidad representan una parte muy pequeña Pop, pop, pop Shiraisi golpeó la pelota de tenis, y su corazón se calmó en el momento en que sacó la pelota de tenis Mientras comience a coincidir, se dedicará a ello de todo corazón Llamada Respire hondo y luego repita la acción miles de veces Lanza la pelota, dobla las rodillas, salta, balanceate Todo el movimiento de servicio es extremadamente suave, 947 y no hay movimiento adicional Si no fuera por el sentido de la elegancia de Chiba, la gente en Gino habría pensado que Chiba estaba sirviendo Auge Sonó el agudo sonido de choque de la pelota de tenis y la raqueta, y una corriente de luz muy rápida brilló a través del medio retraso Todos rápidamente apartaron los ojos, pero el sonido de la pelota de tenis bombardeando el suelo se escuchó en sus oídos Explosión Mirando el lugar donde cayó la pelota de tenis, todos no pudieron evitar exclamar Incluso los fanáticos de Chiba tienen que admitir que la posición del saque de Shirai si es realmente complicada No importa si es un punto más o un punto menos, el efecto actual no se logrará Sin embargo Chiba sonrió con aprobación en la esquina de su boca, pero sus pasos fueron momentáneamente caóticos y deslumbrantes Auge Cuando lo miras claramente en el siguiente segundo, la pelota de tenis ya está disparando hacia atrás Tan fácil Shirai se vio que Chiba rompió su saque tan fácilmente, y un toque de conmoción apareció de repente en su corazón Aunque la pelota se juega completamente con habilidades básicas, el efecto real es que hará que la mayoría de los estudiantes de secundaria del país sientan un dolor de cabeza Aunque se esperaba que Chiba pudiera defenderse pronto, la facilidad estaba más allá de sus expectativas Capítulo 285 Suprimir Tela de lana Todos al margen solo sintieron que un fantasma había pasado por el aire, e inmediatamente hubo un ruido rugiente desde el otro lado Tan rápido Muchas personas exclamaron al mismo tiempo que la velocidad de la pelota parecía ser un poco más rápida que el saque de Shirai si en este momento Y en este momento, los ojos de Shirai si cambian constantemente Ya es muy emocionante devolver el golpe a su complicado saque en un periodo de tiempo tan corto, e incluso en todo tipo de condiciones desfavorables, la pelota sigue siendo tan rápida Esto hizo que la evaluación de Shirai si se disparara Me temo que la evaluación anterior de él será anulada El corazón de Shirai si es extremadamente solemne en este momento, y ahora está seguro de que el hombre frente a él será el oponente más fuerte que haya encontrado Al margen, Chito se miró a Shirai si en la cancha con lástima Shitenuji sabe lo fuerte que es Chiba Y aunque no ha visto a Shirai si haciendo una toma completa, puede estar seguro No importa cuánto Shirai si todavía se esconda, no puede vencer a Kinoshita Chiba Aunque no conoce la fuerza específica de Chiba, su instinto se lo dice en 950 Ah, Shirai si está en problemas Junto a él, Kintaro Utooyama vio la mirada revuelta de Shirai si, y de repente se rió a carcajadas, atrayendo a la audiencia a su lado para que lo mirara ¿No es este tipo Shitenuji? ¿Por qué todavía se regodea? Pero en Shitenuji, tienen esa mentalidad No los mires ahora sonriendo como si estuvieran viendo los chistes de Shirai si, y así es como confían en Shirai si Oh, Shirai si, vamos, defiéndete Kintaro volvió a gritar, pero en este momento otros lo ignoraron y rápidamente dirigieron su atención a la corte Auge Efectivamente, Shirai si ya había balanceado la raqueta y golpeado el tenis Pero mirándolo, sé que no es fácil golpear una pelota así Explosión Bum, Gbi Soplo Después, los dos comenzaron una feroz confrontación, y el público al margen miró cada pelota y tembló Está bien, bien, tan emocionante Un adolescente habla con una pausa, como si hablar más rápido fuera perderse un momento maravilloso La audiencia a su lado asintió una tras otra En este momento, son retrospectivos, resulta que la coincidencia de estudiantes de secundaria puede ser tan maravillosa La audiencia al margen se veía maravillosa, mientras que algunos de los estudiantes que vinieron a investigar quedaron atónitos ¿Qué es tan especial, por qué? Los estudiantes de varias escuelas están regañando a sus madres Finalmente habían pasado tres rondas de partido antes, y estaban a solo dos rondas del campeonato nacional Lo que encendió su fantasía previamente extinguida Resulta que nosotros también somos tan fuertes Persista en dos rondas más, y podemos llegar a la cima del país en dos rondas más Esta idea creció en mi corazón y echó raíces y brotó rápidamente Más tarde, recordaron lo que dijo un famoso experto militar Conócete a ti mismo y al enemigo, gana todas las batallas Nieto Así que vinieron a esta cancha y querían ver a los oponentes que podrían encontrar en las próximas dos rondas Aunque sabían desde el principio que estas dos escuelas eran muy poderosas Incluso pasaron por las primeras tres rondas, así que todavía tendrían miedo de las próximas dos rondas Sin embargo, después de un gol Temblaron, se arrepintieron Estaban asustados En este momento, son las palabras de guerreros famosos nuevamente Si no lo haces, no morirás Nieto Así es, si no lo haces, no morirás Vamos a recibir algunas noticias de pedo cuando estés inactivo Si no conocían la fuerza de la otra parte antes Aún podían entrar a la cancha con la cabeza alta y jurar ganar al oponente Pero ahora, solo quieren seguir su corazón desde su corazón Persuadido Esto es tan especial que no puedes ganar en absoluto Es demasiado tarde para llorar sin lágrimas Solo tienen una cosa en sus mentes Y no parecerán estar muy avergonzados por la postura de rendirse en ese momento En lugar de perder un desconcierto, es mejor dejar Xiaojiu Pero simplemente no sé si parecerá lleno o avergonzado para entonces Hay escuelas que se sorprenden cuando ven la fuerza de los dos Y hay escuelas que ven la fuerza de los dos pero son más animadas Por ejemplo, cuando Seigaku está activado En este momento, cada uno de ellos está ardiendo con un ardiente espíritu de lucha Y no pueden esperar para ganar o perder con estas dos escuelas en el campo Aunque la brecha de fuerza es bastante grande Tienen esta inexplicable confianza en sí mismos en sus corazones Lo único extraño al margen en este momento es Shitenouji Antes de eso, todos estaban viendo el partido con calma Y de vez en cuando podían burlarse de Shiraisi en la cancha Sin embargo, a medida que el tiempo de esta pelota se hizo cada vez más largo Sus caras cambiaron gradualmente ¿Por qué Shiraisi está luchando cada vez más? Ositari Ken también parecía cada vez más solemne a sus ojos Nunca antes había visto a Shiraisi así Cada pelota golpea tan fuerte, es completamente diferente de la desenfado en su partido anterior Aunque el oponente es muy fuerte esta vez, no es tan bueno En este momento, Shiraisi en el campo fue completamente suprimido Capítulo 286 Huelga de mesa redonda Completamente suprimido Incluso las personas al margen que no saben mucho sobre tenis Pueden ver que cada vez que Shiraisi golpea una pelota, es extremadamente extenuante y vergonzoso Solo por un tiempo, el sudor quedó en su rostro Auge Luchando por golpear la pelota de tenis a sus pies hacia atrás Shiraisi pensó para sí mismo Esto ya es 20 veces Así es, la primera bola se jugó durante 20 rondas Y excepto que el servicio Shiraisi tomó la iniciativa Tomó mucho esfuerzo para defenderse Por otro lado, Shiraisi, que estaba en el lado opuesto Paseó por el patio, muy tranquilamente Incluso un tonto sabe que Shiraisi puso agua Este tipo está jugando conmigo Incluso Shiraisi, que tiene un mejor temperamento Está un poco enojado en su corazón en este momento El oponente puede ganar fácilmente Pero ha estado ocultando su fuerza para un tira y afloja Lo que hizo que Shiraisi sintiera que fue insultado Por supuesto, estos eran todos los pensamientos de Shiraisi Y Chiba no tenía tales pensamientos de principio a fin Mantener la fuerza al mismo nivel que la de Shiraisi Es porque quiere que este partido dure más tiempo De lo contrario, el partido se romperá al principio Entonces ¿qué es más divertido? Huelga de mesa redonda Finalmente, en este momento Shiraisi sacrificó su único movimiento La gente de Shitenouji al margen de repente mostró sorpresas Aunque Shiraisi no usó mucho este truco El poder de este truco seguía siendo muy impresionante Esto debería poder poner fin a este tira y afloja Sin embargo, cuando volvieron sus ojos hacia Chiba al otro lado Encontraron una mirada extraña en su rostro Así es, es raro Pero luego, vieron algo que sorprendió sus mandíbulas ¿Qué? La figura de Chiba parpadeó E instantáneamente se acercó al lado de la pelota de tenis E inmediatamente asumió la misma postura que Shiraisi en este momento ¿Podría ser? Una mirada de horror brilló salvajemente en sus ojos Y varias personas miraron a Chiba en la cancha Huelga de mesa redonda Es exactamente lo mismo Las personas al margen incluso tienen la ilusión De que esto es Shiraisi en este momento Explosión La pelota de tenis voló boca abajo y pasó la red en un instante En este momento, incluso Shiraisi tendría una mirada de horror Y por un tiempo, se olvidó de moverse y dejó que la pelota de tenis volara a su lado De 0 a 15 La voz fría del árbitro despertó a la gente que parecía trance Lucha, parece estar terminado Ha pasado mucho tiempo Parece que han pasado casi 10 minutos desde el momento de esta pelota Pero es maravilloso Shiraisi se congeló durante mucho tiempo Luego miró profundamente a Chiba Caminó en silencio hacia el punto de saque de la cancha trasera Y sacó una pelota de tenis Este partido Ositari Ken de Shitenuji también dejó de hablar Mirando a Shiraisi en la cancha con ojos solemnes Incluso Kintaro Utooyama, que siempre se ríe y bromea Ha dejado de lado su aparición anterior Esta persona es tan fuerte Mirando a Chiba en la cancha Los ojos de Kintaro Utooyama eran extremadamente serios Siempre había estado interesado en oponentes fuertes antes Y un partido abundante Sin embargo, mirando a Chiba frente a él Su corazón inesperadamente dio a luz a un rastro de retirada Luego negó con la cabeza Centrándose en el partido en la cancha En este momento, Shiraisi ya se está reagrupando Aunque su oponente es inesperadamente fuerte No puede retroceder a mitad de camino Sin mencionar que él, como ministro de Shitenuji No permitiría este comportamiento Y su autoestima interior no lo permitiría Después del horror Una leve emoción apareció en su corazón Y miró hacia su brazo Y temblaba débilmente Por favor, pida flores Mi sangre está hirviendo Sus ojos permanecieron en la correa de su antebrazo izquierdo por un tiempo Y luego sacudió la cabeza lentamente Soltando los pensamientos en su corazón Tráelo Los ojos de Shiraisi se condensaron Y su aura cambió Oh, irá por todas La boca de Chiba estaba sonriendo Y también estaba un poco enérgico Entonces adelante Tela de lana Gino Akinosita Chiba ganó El marcador fue de 0 a 1 Soplo Gino Akinosita Chiba ganó El marcador fue de 0 a 2 Soplo Gino Akinosita Chiba ganó El puntaje fue de 0 a 3 Después de 3 rondas El partido entró en el tiempo de descanso Y los espectadores conmocionados en el banquillo Finalmente cerraron la boca abierta Esto, esto ¿Qué tipo de partido es este? Exactamente el mismo estilo Es como dos entrenadores de tenis Mostrándonos las habilidades básicas Un ojeador del club que vino a investigar Miró a las dos personas que descansaban al margen aturdidas Y ni siquiera sabía que el bolígrafo en su mano cayó al suelo Después de que miles de pensamientos brillaron en su mente Solo quedaba un pensamiento en su mente Debes firmar a estas dos personas Como explorador Entiende profundamente la importancia de las habilidades básicas Algunas personas son muy deslumbrantes y hermosas Pero este tipo de talento debe poder aprenderse Pero las habilidades básicas son algo que cualquier tenista debe aprender y dominar Mientras las dos personas estén firmadas Los estudiantes con habilidades básicas deficientes en el club todavía tienen que preocuparse Además, se dice que la capacidad de entrenamiento de este Chiba también es terriblemente aterradora Capítulo 287 No pierdas ni un punto Así que Chiba debe firmar Pero ahora hay un problema frente a él Es decir, escuché que Chiba ha ignorado por completo el cortejo de cualquier club Todo tiene la culpa del grupo de romper las reglas El scout tiene dolor de cabeza Aunque su club es muy famoso en la industria No tiene nada que ver con Chiba, que no confía en ningún club Chiba es demasiado difícil de hacer ¿Quieres firmar a Shirais y de Shitenouji? Los ojos del explorador se movieron Pero después de que la escena del partido apareció en su mente Sus ojos se volvieron firmes nuevamente No importa, debes firmar a Chiba Si hubiera conocido a Shirais y antes, definitivamente firmaría a Shirais y sin dudarlo Pero ahora, después de ver el partido entre los dos, ahora solo piensa en Chiba Después de todo, uno son cuatro autos de once ruedas y el otro son bicicletas de dos ruedas Cualquier persona con un coeficiente intelectual en línea querrá un automóvil Pero si puedes sostenerlo en tus manos es otro asunto Pensando en ello de esta manera, volvió a odiar esos medios Si no hubieran seguido soplando Chiba en el periódico, ¿cómo podría haber tantos idiotas? Por otro lado, la gente de Shitenouji miró a Shiraisi que estaba sentado al margen con cierta preocupación ¿Está bien Shiraisi? Tan pronto como la voz de Kintaro Utooyama cayó, vio que las comisuras de la boca de Shiraisi se elevaron ligeramente Él, riendo Varias personas en Shitenouji se miraron, y era difícil entender por qué Shiraisi, que estaba en un estado completamente desfavorecido en este momento, todavía se reía Todos guardaron silencio por un momento, y Ositari Ken dijo lentamente Debería estar emocionado Conocí a alguien que tiene un estilo similar al de él, pero que es mucho más fuerte Mientras hablaba, de repente descubrió que todos los demás lo perseguían, y de repente se encogió de hombros Yo también adiviné Sin embargo, aunque era una suposición, este es el verdadero pensamiento en el corazón de Shiraisi Emocionado, emocionado, sintiendo que mi sangre está ardiendo Aunque Gan perdió en tres rondas, no tuvo resistencia y sólo pudo ser liderado por la nariz de Shiva Parecía un zorro lobo para los demás, pero él mismo vio algo diferente Vio su yo futuro en Shiva El mismo estilo, el mismo estilo de juego basado en habilidades básicas, pero es diez veces más fuerte que tú Si insiste en este estilo de juego, creo que será así en el futuro Para ser honesto, cuando alguien que es similar a tu estilo, pero cuya fuerza está muy por delante de ti Se para frente a ti, el estado de ánimo sigue siendo muy complicado Pero en este momento, recordó uno de los títulos anteriores de Shiva Mago de la corte También conocía a Shiva especialmente antes, sabiendo que Shiva solía ser un estilo magnífico Y un estilo de juego impredecible que se llamaría mago Pero lo que lo desconcierta es por qué el estilo de Shiva ha cambiado mucho cuando se trata de la competencia nacional Desde un mago magnífico hasta una persona que es tan leal a las habilidades básicas como él No pensó en la razón de ello, pero naturalmente no podía pensar en eso Para Shiva, siempre y cuando un simple gol pueda marcar un punto ¿Por qué gastar tanto esfuerzo para hacer cualquier truco? En este momento el árbitro anunció que el resto había terminado Shiraisi tomó la raqueta a sus pies y se puso de pie lentamente No importa qué, quiero ver hasta dónde puedo llegar frente a mí en el futuro Al entrar a la cancha nuevamente, por alguna razón Shitenouji y la multitud al margen sintieron un sentimiento diferente en Shiraisi Que era tan familiar Explosión Shiva miró la pelota de tenis a sus pies y se sorprendió Luego escuchó al árbitro informar el puntaje 15 a 0 La audiencia al margen también estaba un poco sorprendida Shiraisi realmente anotó un punto en las manos de Shiva Aunque es sólo un objetivo, un punto Pero aún así sorprendió a algunas personas Alguien que estaba ocioso y aburrido había contado todos los datos del partido de Shiva Pero finalmente llegó a una conclusión muy impactante Shiva nunca ha perdido un punto en una competencia nacional Así es, no he perdido ni un punto Quizás esto sea un poco exagerado Aquellos que no han sido verificados por 950 personalmente no lo creen ¿Cómo no perder un punto en el partido? Esto es demasiado poco científico Sin embargo, cualquiera que haya visto el partido de Shiva con sus propios ojos puede sentir que Shiva parece ser una persona de otra dimensión No importa cuál sea la ofensa del oponente, no arruinará su posición Así que todavía creen en la conclusión de no perder un punto Y ahora, Shiraisi realmente tomó un punto de la mano de Shiva frente a todos La conclusión anterior se recuerda en su mente, por lo que se sorprendió un poco ¿Podría ser que la escala de la victoria se incline hacia el otro lado? Justo cuando este pensamiento apareció en la mente de algunas personas La dirección del siguiente partido fue a bofetearlos en la cara Y una vez más reconocieron lo que Shiva es invencible Soplo Jinua Kinoshita Shiva ganó El marcador fue de 0 a 5 Explosión El partido terminó, Jinua Kinoshita Shiva ganó El marcador fue de 6-0 Capítulo 288 Tenis base Completamente derrotado Los estudiantes de Shitenuji nunca han visto a su ministro perder tanto Un punto fue tomado de la mano del oponente en todo el partido Cuando la idea de la victoria en sus corazones simplemente revivió Fue entonces cuando el cuerpo de Shiva fue golpeado con una fuerza aún más poderosa En este momento, la audiencia al margen estaba en silencio, todavía recordando el partido en este momento En el campo, Shirai se arrastró su cuerpo exhausto a Shiva y extendió su mano vendada Un partido maravilloso, espero que tengamos la oportunidad de luchar en el futuro Shiva miró a Shirai con los ojos brillantes Y las comisuras de su boca le hicieron cosquillas No está mal, pero espero que sea más emocionante la próxima vez Después de hablar, también extendió la mano y sostuvo la mano de Shirai Un En el momento en que lo sostuvo, Shiva se sorprendió por un momento Y miró profundamente la correa envuelta alrededor del antebrazo de Shirai Después de eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Shirai solo, parado allí un poco lento ¿Encontró algo? Shirai recordó la mirada profunda en los ojos de Shiva en este momento Pensando en ello en su corazón Pensando en esto, Shirai regresó lentamente al equipo Shirai, ¿estás bien? La voz de Ositari Kenia lo despertó Y Shirai se levantó la vista aturdido cuando vio los ojos preocupados de una multitud Eh, está bien, Xiaochun, Juer está aquí para ti Vamos, Xiaochun Yugi a un lado abrazó directamente a Xiaochun a su lado Y los dos se retorcieron y caminaron hacia la cancha ¿Por qué estas dos personas en el lado opuesto son tan repugnantes? De pie en la cancha, Mumu y Takagi vieron el segundo dobles de Shitenu Yugi sobre sus hombros con ojos atónitos No es repugnante simplemente poner los brazos alrededor de los hombros, pero las dos personas todavía se miran de vez en cuando, mostrando esa dulce sonrisa, es muy diferente Mumu y Takagi no podían soportar mirar directamente Se volvieron para mirar el auditorio y descubrieron que también había muchas personas en cuclillas en el suelo y vomitando Estos dos tipos no deberían tener ese tipo de relación J. Gaomudun sintió el frío, y la posterior serie de acciones de Xiaochun y Yugi lo hicieron sentarse directamente en su corazón Ojos realmente calientes Originalmente, estaría bien si una pareja o el sexo opuesto hicieran estas cosas, pero los dos ancianos lo hicieron frente a tanta gente en la cancha, sería muy repugnante Además, la mayoría de la audiencia al margen son hombres, y algunas de las chicas restantes también son fanáticas que están obsesionadas con Shiba Si ambos han alcanzado el nivel de Shiba, pueden estar emocionados de tomar fotos e irse a casa para lamer la pantalla Pero eso es naturalmente imposible Si tanto la apariencia de Xiaochun como la de Yugi están a la altura del nivel de Shiba, ¿qué están haciendo? Las chicas sentadas allí se apresurarán En este momento, después de que el árbitro en el banquillo se retorció un par de veces, el partido se anunció oficialmente Jinua Takagi toma la iniciativa para servir, y el juego termina Takagi sacó la pelota de tenis y se paró por encima del punto de saque, y las comisuras de los ojos de las dos personas que constantemente estaban siendo divertidas en el lado opuesto se contraían constantemente Dos tesoros vivos de Zen tenían Naturalmente, sabía que todo lo que estas dos personas hacían era confundir su audiovisual Pero este truco no funciona para él Debemos saber que su padre fue comediante antes Aunque siempre ha estado deprimido, se ha visto afectado por los oídos y los ojos desde que era un niño, y no ha mejorado Pero este tipo de divertido todavía está lejos de conmoverlo Además, los fuertes no necesitan participar en ningún truco Tal vez estos trucos puedan funcionar para personas muy buenas, pero frente a la fuerza absoluta, solo pueden aceptar el destino de ser destruidos Conéctalo, servicio super bajo La pelota de tenis fue lanzada y la raqueta estalló instantáneamente después de balancearla Soplo La serpentina se convirtió en una pelota de tenis que pasó por la red, bombardeando los pies de Xiao Chun Tan rápido Los pequeños ojos debajo de los ojos brillaron con sorpresa, y el cuerpo lo siguió rápidamente Vuelve Susurró en su corazón y agitó los brazos, pero saludó por un momento Toda la persona cayó al suelo con la fuerza de la ola de raqueta ¡Ay! ¡Xiaochun, estás bien! ¡Xiaochun solo exclamó! ¡Xiuji inmediatamente arrojó una raqueta y corrió hacia el lado de Xiaochun rápidamente! Mirándose, llenos de afecto La atmósfera en la cancha de repente se volvió extraña Takagi sintió que si una cámara llegaba en este momento, podría filmar directamente una película base de amor de la red del campus El árbitro estuvo disgustado por ellos durante unos segundos antes de informar del marcador 15 a 0 Takagi no pudo soportar mirar directamente, cubriéndose los ojos, y pensó en su corazón Parece que este partido debe resolverse rápidamente, de lo contrario hoy debe tener una calidad de ojos de alfiler Los dos regresaron a sus posiciones originales después de que Wen, Nuoli, sobreviviera por un tiempo En este momento, Takagi ha llegado a un acuerdo con Mumu y rápidamente resolvió el partido A continuación, la potencia de fuego de Takagi se disparó por completo y salvó directamente el juego de sake El marcador llegó a 1 a 0 Después, Mumu se vio ligeramente afectado por el divertido tenis de Koharu y Yuji Pero después de perder un juego, básicamente era inmune El resto del partido es muy sencillo Takagi y Mumu se dispararon directamente, derrotando la pelea entre Xiaochun y Yuji constantemente Y finalmente ganaron el combate fácilmente El partido ha terminado Jinua, Takagi y Mumu ganaron el partido con un puntaje de 6 a 2 Capítulo 289 Buena suerte Gana ambas batallas Aunque son los cuartos de final, Jinua aún mantiene su aterradora agresividad Dos victorias por debajo Ahora piensa en los oponentes anteriores de Jinua Yote y Iga son escuelas poderosas Pero aún así, Jinua todavía está aplastado todo el camino Así es, está rodando todo el camino Se puede decir que el punto caliente más grande en la competencia nacional ahora es Jinua Incluso si Rikai, que está gritando para dominar el país durante 3 campeonatos consecutivos Está tristemente bajo el aura de Jinua En todos los partidos anteriores, Jinua solo perdió un juego Y la mayoría de los demás terminaron en una situación aplastante Esto se puede describir como clasificaciones aterradoras Ahora Shitenouji también ha perdido dos juegos directamente Y parece que también caerá hasta el final de ser barrido por Jinua Y el siguiente equipo de partido de los segundos singles Entre el equipo de Jinua, ya es familiar para muchas personas Shitenouji es Isidajin que tiene una bola de olas 108 108 formas, que número tan terrible es este Antes de que Tan Ben y los demás supieran esta información Todos estaban directamente atónitos Conocen el poder de la bola de olas Y se duplica en la forma 108 Que aterrador debería ser Sigue siendo ese el poder que los humanos pueden dominar Pero luego también descubrieron que la mayor coincidencia de Isidajin Era una ola de 5 vías Según la suposición de Tomoto, esto debería ser un tipo de protección para los brazos Después de todo, incluso se puede decir que este tipo de superpoder es un movimiento de poder de sobregiro Usar demasiado definitivamente tendrá un mayor impacto en el brazo Después de analizar la noticia, todos también se sintieron aliviados Después de todo, si uno realmente puede usar una bola de onda de estilo 108 en un partido Es absolutamente imposible que alguien la atrape Mientras haya docenas de bolas, el partido puede ser declarado terminado Chiba observó desde el banquillo, pero la fuerza de Isida fue mayor que la de Tomoto Alcanzando un número aterrador de 5, 2 puntos E incluso el valor de potencia de Tomoto en este momento es tan bueno como 4, 7 Aunque el talento de poder de Tomoto se ha disparado después de las mejores actualizaciones de tarjetas de talento Pero ahora en este nivel, se necesita un esfuerzo muy grande para no mejorar en absoluto Además, el enfoque del entrenamiento actual de Tomoto está ligeramente inclinado hacia la técnica Después de todo, si solo hay poder, pero no se puede usar razonablemente, será difícil hacer algo En este momento, la quinta dimensión de Tomoto ha alcanzado los 18 puntos El segundo nivel superior en el país Pero el tenis no es un movimiento de 5 dimensiones, todo es posible ante la cancha Los dos lados se pararon frente a la red y compitieron por el derecho a servir Pero los ojos de todos no estaban aquí, todos estaban colocados en los cuerpos de los dos Tan en sí mide 1,8 metros de altura, e incluso con ropa deportiva suelta todavía puede ver los músculos de su cuerpo Pero todo esto fue sin esto En este momento, de pie frente a Ishida Jin, cuyos músculos del cuerpo explotaron, de repente parecía un mono La diferencia de tamaño es tan grande que Jin no debería haber perdido este juego Dijo un estudiante de secundaria, tocándose la barbilla Después de todo, aunque el tenis es un deporte más técnico, su esencia sigue siendo la misma que la mayoría de los deportes El mejor talento físico es inherentemente mejor que otros Realmente se ve así Mira El estudiante de secundaria miró al tío de mediana edad a su lado con un poco de asombro ¿Hay alguna habilidad inesperada para esa persona llamada Domoto? Por favor, pida flores Podía decir de un vistazo que se suponía que el Domoto de Jin no debía seguir la ruta del poder Y el de Shitenouji no necesitaba adivinar No es normal que el poder se encuentre con un poder más fuerte y derrote Mirando a algunos estudiantes de secundaria que no entendían, Inoue sonrió y negó con la cabeza Si es una persona común, podría ser lo que esta persona adivinó Pero, ¿será la gente de Shiba gente común? Mirando a Shiba al margen y todavía charlando con la audiencia detrás, Inoue se rió en su corazón Parece que este partido será muy interesante 0. Inoue lo esperaba en su corazón, y la corte finalmente renunció al derecho de servir El partido por el segundo sencillo comenzó con Jin a Domoto, contra Shitenouji y Shiba Jin Al final de la sentencia, Domoto toma la iniciativa para servir Domoto golpeó lentamente la pelota de tenis, y ocasionalmente un destello de luz brilló en sus ojos mirando al suelo De hecho, es difícil para un jugador de poder ganar siempre y cuando conozca a alguien que sea más fuerte que él Pero, no soy solo alguien que solo usa la fuerza bruta Domoto arrojó violentamente la pelota de tenis hacia arriba, e inmediatamente saltó, apuntó a la pelota de tenis en el aire, y golpeó la raqueta hacia abajo Eso es. En este momento, todos en Seigaku de repente brillaron con ojos sorprendidos y luego miraron a Hechizen con fiereza ¿No es esto un servicio externo? Frente a los ojos sospechosos de sus compañeros de equipo, Hechizen también estaba un poco confundido en este momento Mis movimientos se han vuelto populares, como se aprenden todos Capítulo 290 Ancestro de la bola de onda Se puede decir que el servicio de rotación externa es un movimiento de servicio muy práctico Y la postura brutal que saluda directamente la cara del oponente es aún más amada por Domoto Aunque su habilidad ha alcanzado los tres puntos, todavía quiere dominar la habilidad del servicio de rotación externa Sin embargo, fue solo después de un periodo de entrenamiento que dominó esta habilidad, y no fue hasta ahora que sacó esta habilidad ¿Servicio de giro externo? ¿Qué es eso? Algunos espectadores al margen escucharon las voces de Seigaku y todos ellos, y estaban un poco perplejos Pero esto es solo una pequeña parte, y muchas personas están bastante familiarizadas con este servicio relativamente conocido Mirando la pelota de tenis en el aire, la persona a su lado no habló, sino que señaló con el dedo a la cancha, lo que indica que lo sabían mirándolo Rápidamente cambió su mirada hacia la cancha y vio el momento en que la pelota de tenis golpeó el suelo y rebotó Eso es Los ojos de alguien mostraron sorpresa, pero la mayoría de ellos aún mostraban expectativas acompañadas de emoción Incluso Domoto es el mismo Debes saber que el momento más emocionante del servicio de giro externo es este momento Ver la pelota de tenis golpear ferozmente la cara del oponente, el sonido de impacto físico que llega al oído, hace que la gente sienta un placer extraño ¿Qué? Todos contuvieron la respiración, viendo la pelota de tenis corriendo hacia la cara de Ishida Jin aturdida Sin embargo, en el siguiente segundo, aparecieron expresiones de arrepentimiento en sus ojos A pesar de que Ishida Jin parecía tan grande, lo mostró con mucha sensibilidad ¿Kan, cómo es todo una lástima? Kan Inoue, parece que la gente hoy en día tiene un factor violento en sus corazones Tomoto en el campo vio que Ishida Jin no fue golpeada, y había un rastro de arrepentimiento en sus ojos, pero eso fue suficiente 15 a 0 Al escuchar la voz del árbitro, una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Tomoto No importa cuál sea el movimiento, el objetivo final es sólo marcar, y si esto se hace, representa el éxito Sus ojos movieron ligeramente, pero las cejas de Tomoto se arrugaron La mirada en los ojos de Ishida Jin es demasiado tranquila Tomoto se quedó secretamente sin palabras No, no estaba tranquilo Cabe decir que los ojos de Ishida Jin no han fluctuado en absoluto desde el momento en que estuvo En la cancha hasta el presente De principio a fin, era un par de ojos de Gujin Gubo Interesante Al margen, Shiva levantó las cejas de su espada, y las cinco dimensiones mostraron que el espíritu de este ginegra y Sida ha alcanzado los cinco puntos Este ya es un valor increíble para los estudiantes de secundaria en este país Entre los estudiantes de secundaria, las cinco dimensiones son mucho más altas que Ishida Jin, pero no hay muchos que puedan superarlo en espíritu ¿Podría ser esta la llamada mente Zen? Mirando la cabeza calva ligeramente reflectante de Ishida Jin, Shiva pensó en secreto Pero en este caso, el servicio de rotación externa difícilmente será efectivo Y luego no fue más allá de las expectativas de Shiva Después de que Furu Ishibuya de Ishida Jin mirara a los ojos de Ishida Jin El servicio de rotación externa de Domoto dos veces fue devuelto sin piedad por Ishida Jin Auge Domoto rápidamente corrió al lugar donde cayó la pelota de tenis y balanceó su raqueta para encontrarse con él Auge Una gran fuerza se derramó sobre su brazo, y casi la raqueta de Domoto se fue volando Lo suficientemente fuerte Las venas azules en la frente de Domoto estaban abultadas Aunque la pelota era tan pesada como mil pescando, también despertó el corazón guerrero en su corazón Los hombres deberían jugar así La fuerza era tan fuerte que el brazo estalló, y la pelota de tenis estancada de repente voló boca abajo E incluso hizo un sonido de romper el aire cuando acarició el aire Lucha, defiéndete La audiencia al margen también estaba emocionada en este momento Este tipo de confrontación violenta entre fuerzas hace que las hormonas glandulares de las personas se apresuren Incluso algunas chicas están un poco sorprendidas con Domoto Por otro lado, Ishida Jin observó la pelota de tenis rápidamente, sin una ola de olas en sus ojos Levantando el brazo, abrió débilmente la boca para enfrentar la pelota de tenis Bola de la décima ola Tan pronto como la voz cayó, la raqueta se balanceó hacia la pelota de tenis Auge Oh, es el décimo estilo, Ajin es realmente increíble Kintaro Utooyama saltó emocionado desde el costado y gritó Parece que Ajin también sintió que la fuerza del oponente es buena, por lo que usó la bola de la décima ola cuando se acercó Shiraisi había recuperado la mayor parte en este momento, y dijo con calma mientras observaba la corte Domoto se paró en la cancha y observó la pelota de tenis que atacaba locamente, sus pupilas de repente se encogieron Este poder, incluso si solo lo miras, puedes sentir el horrible poder de 1-8 en la bola de medio retardo Eso es todo, tal partido es interesante Los ojos de Domoto de repente se volvieron muy agudos, y abrió la boca y se echó a reír Tráelo Al salir en un solo paso, el aliento corriendo hacia su rostro hizo que Domoto incluso sintiera que estaba corriendo salvajemente frente a él Con una ola de raqueta, Domoto concentró todo su poder en sus brazos y fue directo a enfrentarse a la pelota de tenis Lunático, lunático, este tipo no sabe que el poder contenido en la bola de la décima ola es suficiente para volarlo Ositari Ken también dijo incomprensiblemente, pero en el siguiente segundo, sus ojos se abrieron de repente Capítulo 291 Lucha de bestias La bola de onda de décimo tipo hizo un sonido extremadamente ruidoso de romper el aire en el aire En este momento, incluso la audiencia que no entendía el movimiento de la bola de onda, sus expresiones cambiaron ¡Qué mirada tan horrible! Detrás de Domoto, los labios de un adolescente estaban un poco pálidos Aunque estaba parado fuera de la cancha, sintió que la pelota de tenis rugiente parecía venir hacia él Y en su mente, también fue golpeado por la pelota ¿Debería evitar un poco? El niño miró la figura frente a Domoto Aunque Domoto era muy violento en este momento, frente a esta pelota, no estaba seguro de la habilidad de Domoto Es mejor evitar un poco Dio un paso atrás con decisión, y exactamente en este momento, de repente sonó un fuerte ruido, tan asustado que casi no se detuvo y se sentó en el suelo ¿Cuál es la situación? Levantó la cabeza con asombro, pero descubrió que también en realidad había bloqueado la pelota En comparación con el brazo de Ishigayin, que era mucho más delgado y débil que Ishigayin, las venas se hincharon y la pelota se detuvo constantemente Eso es todo Domoto dio sus dientes y sonrió, sus ojos eran como bestias, y todo su cuerpo estaba liberando instintos salvajes ¿Este estado? Hubo un ligero destello de sorpresa en los ojos de Shiva Domoto en el campo ahora le recuerda a Tachibana Yoshihira de Fudomine Tachibana Yoshihira y que encendió al león fugitivo es muy similar al estado actual de Domoto Liberar el instinto Shiva recordó la aparición de Domoto en el concurso canto antes, pero era muy similar al presente Al margen, la expresión seca de Seigaku se está volviendo cada vez más seria No son lámparas de bajo consumo de combustible Desde este punto de vista, deben reunirse con Jinua nuevamente mañana Y lo único que piensa ahora es que Shitenouji puede consumir parte del espíritu de Jinua y hacer que su tasa de ganancia sea aún mayor mañana Sin embargo, miró a la cancha con ojos preocupados Si esto continúa, tal vez este partido esté a punto de terminar Aunque parece que Ishigayin tiene la ventaja ahora Ya siente que el aura de Domoto es completamente diferente desde el principio Y está inmediatamente preocupado Soplo 40 a 0 Punto de juego Todos en Shitenouji estaban atónitos Nunca habían visto a nadie que pudiera golpear la bola de Swinde y siga de frente Auge Sonó el sonido nítido del saque Y todos miraron apresuradamente a la cancha Pero de repente sintieron un dolor ardiente en sus ojos ¿Qué es esto? Frotándose los ojos y mirando la cancha nuevamente De repente se sorprendieron Vi que la pelota de tenis parecía estar ardiendo Y la pista que pasaba por el retraso estaba torcida Como si hubiera una cadena de fuego suspendida en el medio retraso Frente a esta porción ardiente Ishigayin finalmente vio una ola de fluctuaciones en sus ojos Pero en un instante se calmó Inmediatamente sus pies pisotearon Pero su cuerpo robusto no era torpe en absoluto Y sus brazos se agitaron Conduciendo la raqueta para aplastar la pelota de tenis ferozmente Auge El sonido de una explosión rugió y el humo se elevó en el campo Cubriendo directamente el alto cuerpo de Ishigayin ¿Qué pasó? La audiencia estaba muy ansiosa Deseando apresurarse a dispersar el maldito humo y ver cómo resultaba Felicidad Cuando todos estaban ansiosos Una pelota de tenis salió repentinamente del humo Y las personas que la vieron de repente se volvieron lentas No fue hasta que el humo y el polvo se despejaron Que vieron el panorama del campo Esto es Shitenouji y toda la gente está asombrada La cuerda de Ishigayin parecía estar quemada Y un agujero del tamaño de una pelota de tenis se quemó La raqueta de Ayin está especialmente hecha Xiaochun susurró A un lado Los ojos de Kintaro Utooyama estallaron de emoción Y siguió murmurando en su corazón Quiero competir con él Quiero competir con él La competencia en el campo fue vigorosa y vigorosa que el juego 953 Pero la audiencia fuera del campo quedó atónita ¿Es esto realmente un partido de tenis? ¿Seguro que no son los dos fuertes humanoides luchando entre sí? Fue la primera vez que vieron un partido de tenis con un movimiento tan grande Y fue la primera vez que se encontraron con un estudiante de secundaria tan aterrador Y fue una revelación Mirando el partido Se sintió como dos bestias luchando entre sí Con un impulso aterrador Se estima que este es el mejor estado actual de Domoto Al ver a Domoto Quien reveló el aliento de las bestias en cada movimiento en la cancha Shiva pensó para sí mismo El partido terminó Jin Watanikben ganó El marcador fue de 6 a 3 Al final de un partido No solo las dos personas sudaban profusamente en el campo Sino que incluso el público fuera del campo sudaba Este partido es como una lucha de vida o muerte entre bestias Parece que la gente está mentalmente tensa Y la atmósfera no se atreve a respirar Bum 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 Yang capítulo 292 Quintaro auto llama Llamar Al escuchar el sonido del final del partido Todo el público al margen exhaló pesadamente Finalmente se acabó La primera vez que sintieron que el partido era demasiado emocionante También fue una tortura Además El partido seguía siendo tan deprimente Que la gente no se atrevía a respirar Algunas personas se recuperaron Miraron el marcador al margen Y se sorprendieron En este caso Shitenuji ya ha perdido Pierde los 3 partidos Se puede decir que perder ante el oponente A ta manera es lo más vergonzoso Y lo más desvergonzado Pero en este momento Nadie sintió vergüenza de Shitenuji Solo porque el oponente era Jinwa Si pierden ante otras escuelas Serán diferentes El digno Shitenuji fue barrido No tanto Pero ahora su oponente es Jinwa Y todos sienten que lo normal ya no puede ser normal Ahora Incluso si rica y es barrido por Jinwa Se estima que no habrá grandes fluctuaciones en sus corazones Solo porque el oponente es Jinwa Jinwa Middle School Que ha establecido un récord para ganar la competencia nacional Nunca antes había habido una escuela tan dominante Desde la primera ronda Hasta los actuales cuartos de final de la competencia nacional Solo se ha perdido uno Este tipo de actuación soberbia Incluso rica y Que había estado dominando las dos anteriores consecutivamente No hizo mucho Ahora todos están muy emocionados Sintiendo que están presenciando el nacimiento de un milagro La llegada de una nueva era que pertenece a Jinwa Al final del espectáculo Toda la audiencia dijo que todavía vendrían a ver la semifinal de Jinwa mañana Incluso todos decidieron ver todos los partidos de Jinwa a continuación Sin embargo Hay personas que adoran a Jinwa así Y naturalmente hay personas que no pueden entender a Jinwa El árbol atrae el viento La pistola golpea al pájaro El repentino ascenso de Jinwa ha robado muchas escuelas de protagonismo Y entre ellas El vientre es relativamente pequeño Y odio a Jinwa en mi corazón Porque tienen miedo Miedo al ascenso de Jinwa Originalmente había un señor supremo rica y que ha crecido Pero ahora ha aparecido de repente una flor plateada Si esto continúa ¿Cuándo tendrán sus primeros días? Con tales pensamientos No pueden esperar para ver a Jinwa avergonzado y ver sus mitos destrozados Parece que esto es para darles la oportunidad de emerger El resto es neutral Ponen su mentalidad muy correcta Después de todo Ya es un pescado salado Dos grandes montañas están presionadas sobre él Pase lo que pase No pueden darse la vuelta Lo ven muy abiertamente Y solo tienen que ver las peleas de otras personas alegremente todos los días La multitud de Jinwa al margen Niño amigo, no tengo tiempo para jugar contigo Vete a casa Niño El niño pelirrojo dijo incómodamente No soy un niño Creo que eres bastante fuerte Ven y pruébalo Hablando de fósforo Los ojos del niño pelirrojo se iluminaron de repente Mirando a Domoto aturdido ¿Competencia? Domoto miró el delgado cuerpo del niño frente a él y se burló Cuando estaba a punto de hablar Fushiman lo detuvo a su lado ¿Cómo lo veo un poco familiar? En este momento Shiva parecía muy sin palabras por detrás Y miró en dirección al equipo de Shitenuji Y descubrió que no tenían intención de detenerse Y las comisuras de su boca de repente evocaron una leve sonrisa Shitenuji primer grado Kintarou Tooyama El Kintarou Tooyama al frente escuchó a alguien gritar su nombre Se sorprendió e instintivamente dijo ¿Cómo sabes mi nombre? Cuando Shiva caminó frente a él Se sorprendió Eres tú Un destello de vigilancia brilló en sus ojos Pero Kintarou Tooyama recordó claramente Que fue la persona frente a él Quien golpeó a Shiraisi sin poder para defenderse Tomoto acaba de terminar el partido Y su fuerza física no se ha recuperado Creo que no quieres coincidir con una persona físicamente débil Kintarou Tooyama de repente parecía avergonzado cuando escuchó esto Si, ya no tiene energía Y probablemente no tenga sentido luchar contra él Y Domoto a un lado observó los ojos de Shiva destellar de gratitud Sabía muy bien que el ministro le dio un paso hacia abajo al hacer esto De lo contrario sería absolutamente vergonzoso dejarlo igualar a Kintarou Tooyama Había escuchado al ministro hablar sobre el niño genio de Shitenuji Inesperadamente, hoy realmente se lo perdió Después de que Kintarou Tooyama inclinó la cabeza y pensó por un momento Comenzó a interpretar a un pícaro No me importa, coincidiré con uno de ustedes Después de que Shiva escuchó estas palabras La alegría en las comisuras de su boca se hizo más intensa De acuerdo A lo lejos, Shitenuji y su grupo Ositari Ken también miró a Kintarou Tooyama con cierta preocupación y dijo Xiaohin no sufrirá, ¿verdad? No te preocupes Shirai si a un lado dijo esto Y después de ver la inexplicable sonrisa en la esquina de la boca de Shiva De repente sintió un mal sentimiento en su corazón Debería estar bien Originalmente quería detenerse Pero después de pensar en el partido con Shiva antes Dudó y bajó la mano Capítulo 293 Super Invencible Para Shiva, no debería ser difícil para Xiaohin Shirai si pensó esto en su corazón Pero la siguiente oración de Shiva lo dejó atónito Si ese es el caso, entonces tendré una pelea contigo ¿Shiva lo disparó él mismo? Toda la gente de Shitenuji de repente volvió la cabeza sorprendida Y luego se sintieron aliviados nuevamente ¿Xiaohin estará bien, verdad? Si Kintaro Utooyama y Domoto coinciden No se preocuparán Después de todo, Domoto no se ha recuperado por completo Ahora, es difícil causar alguna amenaza a Xiaohin Sin embargo, si Shiva hacía un movimiento Inmediatamente levantaban sus corazones Debes saber que esta persona golpeó a Shirai si en el suelo Y le dio una comida violenta Aunque Xiaohin también era muy fuerte Todavía era demasiado tierno para él Pero Kintaro Utooyama no pensó en esto Después de escuchar que Shiva iba a pelear con él Sus dos ojos se iluminaron como bombillas Entonces 953, date prisa Dicho esto, Kintaro Utooyama rebotó en la cancha Sus ojos cambiaron y Shiva, que aún no se había movido Instó de inmediato Date prisa Tan pronto como su voz cayó Shirai si a un lado habló No hagas problemas, Xiaohin Serán semifinales mañana Es una elección muy imprudente De consumir energía física innecesaria después del juego Pero, por supuesto, eso es solo para la gente común y para Shiva Inexistente Si un Kintaro Utooyama puede influir en el partido de mañana Entonces habrá estado mezclado durante tanto tiempo Con las manos llenas frente a Shirai si Shiva entró lentamente a la cancha con raqueta Arrogante, infeliz Ositari Ken también hizo un puchero Pero su tono reveló un rastro de falta de voluntad Esto no es arrogancia, sino confianza en sí mismo Shirai si dijo lentamente En este momento también lo descubrió Shiva no vio cuánta resistencia se consumió después del partido con él Pero ahora qué pasa si agregas un pequeño oro Tal vez sea fácil comer y beber para Shiva Oye, me picaban las manos justo ahora cuando te vi a ti y a Shirai si Coincidir, y ahora finalmente puedo pasar un buen rato Kintaro Utooyama agitó los brazos con entusiasmo Y dio algunos saltos mortales para hacer preparativos Aunque esta actividad de calentamiento es un poco difícil Está bien, el evento está aquí, entonces estoy aquí Hum Shiva se golpeó la cabeza Luego vio a Kintaro Utooyama sacar una pelota de tenis Soy optimista Kintaro Utooyama de repente gritó y luego arrojó la pelota de tenis a los ojos de todos en Jinua Esto es demasiado alto Mirando la pelota de tenis voladora con la mano frente a su frente Los ojos de Domoto estaban un poco sorprendidos, pero eso fue todo El estilo de cada uno es diferente Y también hay personas que lanzan el tenis alto y esperan a que caiga Sin embargo, la siguiente acción de Kintaro Utooyama realmente asustó a la multitud de Jinua De hecho, saltó sobre él Domoto tenía una expresión tonta en su rostro Esta es la primera vez que lo ve saltar tan alto Y como puede saltar tan alto, ¿qué tipo de tenis está jugando? Si va al salto de altura, anotará el campeón del mundo Vamos Kintaro Utooyama parecía estar estancado en el aire La raqueta se agitó y la pelota de tenis se hundió ferozmente Un saque es como un smash Y la potencia y la velocidad mostradas por esta bola en el medio retraso también es un horror aterrador Es realmente un poder extraño natural Domoto dijo con temores persistentes Si igualara a Kintaro Utooyama en este estado Probablemente sería golpeado en el suelo en unos pocos disparos Xiaojin jugó muy bien No sé cómo Kinosita Chiba lo atrapara La gente de Shitenouji tenía algunas expectativas Aunque Shiaishi fue completamente abusado antes Xiaojin no es un jugador de estilo en absoluto Tal vez pueda funcionar para Chiba Sin embargo, vieron que sus ojos se abrieron en el siguiente segundo Y Chiba venció con calma el vigoroso saque de vuelta Incluso con una pelota tan pesada Chiba la devolvió sin siquiera sacudir la raqueta Está bien, es terrible ¿De dónde viene este tipo con tanta fuerza? Anteriormente, Shiaishi fue abusado con un estilo básico que era muy superior a Shiaishi Pero ahora está mostrando este sentido completo de contradicción Duda sobre la vida, duda sobre la vida ¿Cómo puede una persona ser tan fuerte? Y después de que Kintaro Utooyama vio a Chiba tan fácilmente Sus ojos también parpadearon Aunque es un poco ingenuo, todavía tiene vista Evaluando el poder de Chiba en su mente, susurró ¿Cuál debería usar? Capítulo 294 Gran Molino de Viento Super Invencible La pelota de tenis cruzó el aire Y todos volvieron los ojos Pero se sorprendieron al descubrir que la cancha de Kintaro Utooyama de repente colgó en un torbellino ¿De dónde viene este viento? Tomoto y los demás parecían estupefactos ¿Cómo podría esta corte que todavía estaba tranquila en este momento torcer repentinamente? Y este viento es demasiado extraño Sin advertencia Volvieron la cabeza para mirar a la gente en Shitenuji enfrente Pero notaron diferentes expresiones en sus rostros ¿Podría ser? Fushiman de repente recordó algo Yurran detuvo su mirada en el torbellino Y después de un rato, de repente se dio cuenta Al mismo tiempo, los ojos están llenos de conmoción No vi que su pequeño cuerpo realmente tenga un poder tan grande En este momento, Tomoto y los demás también descubrieron Kintaro Utooyama en el centro del ciclón De repente, sus rostros se sorprendieron Para ser honesto, esta es la primera vez que ven a un niño así Súper invencible y absolutamente delicioso Big Well Mountain Storm En este momento, Kintaro Utooyama dejó de girar Sonó una voz nítida y la raqueta de repente saludó Viniendo En este momento, los corazones de todos están apretados La multitud en Jinua sorprendió a Kintaro Utooyama Un niño que pudo golpear una pelota así La gente de Shitenouji suspira No esperaba que Shiaohin usara este truco tan rápido Supongo que también entiende vagamente que los movimientos ordinarios son inútiles para este tipo Los ojos de Shiraisi se condensaron cuando escuchó las palabras Y pensó para sí mismo ¿Tendrá este truco algún efecto en Kinoshita Chiba? El truco de Shiaohin es súper invencible y absolutamente delicioso Se puede decir que la tormenta de montaña de la gran rueda es el truco más poderoso de Shitenouji Pero aún así, Shiraisi todavía siente débilmente que este truco no funcionará para Chiba El Kian Lichitose detrás sacudió la cabeza vagamente Otros no lo sabían bien, pero él lo sabía en su corazón Incluso su Kintaro Utooyama más prometedor no puede amenazar a Kinoshita Chiba en absoluto Porque Kinoshita Chiba no es el mismo Shenji con ellos en absoluto No solo eso, la diferencia entre los dos lados todavía es un poco desconocida Al menos desde la perspectiva de Kian Lichian Sui Actualmente ni siquiera pueden ver la espalda de Chiba Y mucho menos perseguirlo y derrotarlo Lo más aterrador del mundo es lo desconocido Si la fuerza de Chiba está por delante, incluso si está lejos, al menos puede verlo y tener un objetivo Y ahora Chiba es como un cañón sin fondo, de un vistazo, solo hay una oscuridad infinita Esto es como la fuerza de Chiba, hace que la gente se desespere En este momento, la pelota de tenis golpeó el medio retraso y atacó a Chiba Chiba levantó la vista ligeramente, el impulso es muy grande, pero el poder sigue siendo un poco peor La voz cayó en su corazón, su pie derecho se retiró ligeramente Sus cinco dedos pellizcaron el mango de la raqueta con fuerza y miró la pelota de tenis con indiferencia ¿Va a ir él a continuación? Xiao Chun se cubrió la boca, miró a Chiba y dijo Esta bola es más fuerte que mi bola de onda de estilo 108 Incluso Ishida Jin, que siempre ha estado sin una ola de furui, tenía una palpitación en los ojos Para las flores, volviéndose para mirar a Chiba, hay un rastro de admiración en sus ojos No hablemos de su fuerza, pero la cara indiferente de la superinvencible y absolutamente deliciosa tormenta Bigwell monta mesa cerca y Ishida Jin se vea diferente Y Ositari Ken también es un poco regodeo En su opinión, es imposible que los brazos pequeños y débiles de Chiba tomen este truco Explosión Y en este momento, de repente sonó una explosión como un rugido, los ojos de todos se abrieron en este momento ¿Esta voz? Todos miraron la cancha con asombro Aunque el humo estaba lleno de humo, todavía tenían a Chiba atrapando la pelota de tenis en sus mentes De hecho, lo recogió Ositari Ken también abrió mucho los ojos ferozmente, lo que fue suficiente para romper una losa de piedra ¿Y Chiba realmente lo atrapó con su delgado brazo? Cuando me sorprendí, de repente descubrí que una pelota de tenis naranja rompió el humo Hubo un sonido de explosión en el aire, y la pelota de tenis pasó por el aire, y luego explotó frente a Kintaro Utooyama ¿Defenderse? Kintaro Utooyama acaba de aterrizar, y también está un poco confundido en este momento Pero solo por un instante, reaccionó, sus ojos parpadearon y se emocionó nuevamente Es increíble, pero es divertido Se rió y balanceó la raqueta para encontrarse con la pelota de tenis Sin embargo, en el momento en que la raqueta entró en contacto con la pelota de tenis Una fuerza irresistible se extendió de la raqueta al brazo Esta actualización N.N. No es que sea perezoso Me acuesto a más de las 5 en punto todos los días Realmente no puedo sostenerlo Lo romperé hoy Sácalo mañana al mediodía Lo siento, este doloroso día pasará pronto Capítulo 295 Semifinal Auge De repente, una gran cantidad de humo se elevó sobre la cancha, y todos alrededor de Jinois y Tenuji no pudieron ver la situación en la corte ¿Qué demonios está pasando? Shiraisi también estaba un poco preocupado en este momento, solo escuchó vagamente el sonido de la raqueta cayendo en el campo Espero haberlo escuchado mal, el truco de Xiaojin Shiraisi siguió consolándose en su corazón, pero la escena en su mente de que Chiba golpeó fácilmente el tenis en este momento lo hizo incapaz de soltarse En este momento, el humo se disipó y la multitud al margen también vio claramente la situación en el campo La pelota de tenis rodaba a un lado, la raqueta amarilla estaba desordenada en el suelo y Kintaro Utooyama, con una expresión reacia, se sentó en el suelo Esto es Pateó la raqueta de Xiaojin directamente El grupo de personas de Shitenuji parecía horrorizado Fue la primera vez que vieron a Xiaojin, que nació con poder sobrenatural, fue derrotado por el poder Volviéndose para mirar los delgados brazos de Chiba, es inevitable que haya incredulidad en su corazón ¿También nace con un poder extraño? Además, no podían pensar en ninguna explicación, después de todo, el brazo de Chiba no quería ser una persona poderosa Chiba vio sus expresiones de sorpresa, por lo que, naturalmente, sabía lo que estaban pensando Solo en términos de poder, todavía es un poco peor que Kintaro Utooyama Después de todo, el tenis no gana un partido solo por la fuerza Al nivel de Kintaro Utooyama, incluso si su fuerza se duplica, Chiba confía en que acaba de llegar a él No pelees, no pelees En este momento, Shirai si de repente entró en la corte, apretó la muñeca de Kintaro Utooyama y dijo solemnemente ¿Qué pasó? Los demás dieron un paso adelante sorprendidos, y después de ver claramente la mano de Kintaro Utooyama, respiraron fríos En la boca de la muñeca constantemente temblorosa de Kintaro Utooyama, la sangre goteaba por el suelo Es aterrador ¿Todavía puedo igualar? No quiero pelear más Al escuchar la voz solemne de Shirai si, el vacilante Kintaro Utooyama de repente no se atrevió a hablar Shirai si miró la herida destrozada de Kintaro Utooyama y lamentó por qué no detuvo a Xiaojin en este momento, y fue la situación la que llevó a esta situación Afortunadamente, la lesión no es muy grave, solo se ve un poco impactante Algo temeroso de suspirar, si algo le sucede a Kintaro Utooyama, realmente no sabe qué hacer, sabiendo que es la esperanza de Shitenouji en el futuro Algunos se disculparon con la cabeza a Shiva Después de todo, Kintaro Utooyama provocó este asunto No importa cuál sea el resultado, Shiva no tiene ninguna responsabilidad Shiva asintió débilmente, viendo a Shirai si y los demás alejar a Kintaro Utooyama, Domoto y los demás se acercaron Como se esperaba del ministro, no importa cuán bueno sea ese niño, será difícil para usted hacer un movimiento bajo su mano Shiva miró al encantador Domoto y le dio unas palmaditas en la frente sin palabras Si ignora a Kintaro Utooyama que vino a la pelea, hay tantas cosas Pero hablemos de ello, Shiva explicó a todos el estilo técnico de Kintaro Utooyama y algunas ventajas mientras caminaba Shiva suspiró impotente mientras miraba a las pocas personas a su alrededor que estaban perdidas Se puede decir que Kintaro Utooyama es un jugador con mucho talento Es realmente difícil decir dónde están sus habilidades Sin embargo, vale la pena aprender el sentido del olfato y el juicio de la coincidencia por Domoto y otros De vuelta en la escuela, Shiva organizó a todos para practicar y luego se fue a casa Mañana es el viejo rival Seigaku Debido a que están más familiarizados con ellos, la gente en Jinwa está más relajada Solo Shiva está más vigilante hacia Seigaku Para Seigaku, que tiene al protagonista y lleva el aura del protagonista contra el cielo Todavía está más vigilante, y será divertido si la nave se vuelca en la cuneta Además del partido, la popularidad de la competencia nacional para los estudiantes de secundaria de este año El año también ha seguido aumentando en 957, alcanzando un nivel de atención sin precedentes Dos tercios de las personas que prestan atención al tenis están al tanto de la competencia nacional Los más conocidos de ellos son, sin duda, Jinwa y Shiva Incluso se puede decir que la competencia nacional de este año fue completamente tomada por Shiva Y se puede imaginar que los organizadores no saben cuántas veces se rieron mientras estaban en cuclillas en el inodoro En el pasado, aunque las competiciones nacionales para estudiantes de secundaria eran algo famosas En los corazones de la gente, siempre han creído que este es un juego para estudiantes de primaria y estudiantes de secundaria No fue hasta la aparición de Shiva que cambiaron completamente su mentalidad Me sorprendió descubrir que el nivel original de los estudiantes de secundaria ha llegado a este punto Entre ellos, Shiva, que ha recibido la mayor atención, se puede decir que es un nombre familiar Incluso las personas que no juegan o no ven tenis saben que ahora hay un genio del tenis Con el fin de satisfacer las necesidades de la audiencia Los organizadores han preparado especialmente una arena más amplia para la semifinal de Jinwa y Seigaku mañana Capítulo 296 lleno de asientos Esa noche, Shiva y otros, liderados por el personal, giraron a izquierda y derecha antes de llegar al lugar del partido especialmente cambiado Este lugar suele ser donde los jugadores profesionales esperan los partidos Y puede acomodar a 6,000 espectadores Se puede llamar una cancha de partidos mediana y grande Y si en el pasado, los estudiantes de secundaria no eran completamente legibles para coincidir aquí Pero ahora es porque Shiva resultó romper esta regla Personas como Fushiman, Tomoto y otros estaban llenos de emoción cuando entraron en la cancha Shiva dijo que no pudieron evitarlo varias veces Nunca antes habían pensado que podrían poner un pie en este nivel de corte Y todo esto fue traído por el ministro de enfrente, Shiva No solo Jinwa, sino Seigaku y la multitud en el lado opuesto también estaban emocionados Escaneando constantemente la cancha, como si estuvieran mirando a sus propias esposas Sin embargo, hay dos personas en Seigaku que se ven iguales Echizen Ryoma y Kunimitsu hecho a mano Como una parálisis facial, Kunimitsu sonrió después de ganar el campeonato nacional en el libro original Y todo lo demás parecía ser difícil de mover Y Echizen Ryoma solía jugar un partido juvenil en los Estados Unidos Aunque el lugar no es tan grande como aquí, no será demasiado pequeño Pero ahora se enfrentan a un lugar vacío Y todos no predijeron cuántos espectadores habrá en el partido de mañana El tiempo vuela rápidamente Algunas personas no pueden dormir toda la noche Y algunas personas se están preparando para la mitad de la final temprano Cuando todos llegaron al lugar del partido al día siguiente Vieron una enorme pancarta Seigaku vs Jinwa Introducción muy concisa Pero las personas que conocen la fuerza de estas dos escuelas están aumentando inexplicablemente Ya sea que Jinwa todavía barriera con fuerza o Seigaku contraatacara Todos seguían esperándolo Mucha gente sabe que este año no es solo Jinwa Este Seigaku también es uno de los caballos super oscuros Sin embargo, bajo la brillante luz de Jinwa No mucha gente ha notado este caballo oscuro que ha venido duro paso a paso Un grupo de personas en Jinwa entró a la cancha a través del canal del jugador Y Domoto parecía emocionado En el pasado, vino a esta cancha para caminar por el canal de audiencia Y luego esperaba que los jugadores ingresaran al campo Pero ahora, resultó ser la persona con la que había soñado Sintiendo los diversos ojos del canal de audiencia Domoto era violento en su corazón Así es como se siente exclamación de cierre Rugió en su corazón Y luego entró en el borde de la cancha Y se sorprendió cuando vio a la audiencia al margen El auditorio, con capacidad para 6.000 personas Está casi lleno Al menos lo miró y no encontró algunas vacantes Y tienes que saber que una parte de la audiencia todavía está entrando afuera Además de ellos, básicamente puede estar lleno No solo Fushiman, Domoto y otros se sorprendieron Incluso Chiba se sorprendió momentáneamente Aunque esperaba que hubiera muchos espectadores hoy No esperaba llenar esta cancha Que es lo suficientemente grande como para acomodar a 6.000 personas Parece que esta competencia nacional es inesperadamente caliente Ahora Chiba está pensando en cobrar algunas tarifas al organizador Mirando hacia otro lado Después de ver un rincón de la audiencia La boca de Chiba se torció de repente Esa es la enorme alineación de porristas de los cientos de personas de Jinua Los trajes de uniforme y una enorme pancarta de victoria de Jinua Eran muy llamativos sobre la audiencia Por lo que Chiba los vio de un vistazo La gente de Seigaku que entró a su lado Era reacia a forzar la reunión después de ver a tanta gente Y luego caminaron hacia el vestuario de los jugadores bajo el liderazgo del personal Nima merece ser una cancha profesional y un vestuario Tomoto miró esta pequeña habitación y no pudo evitar jurar Después de que todos suspiraron por un momento Volvieron a mirar la habitación En este momento, la audiencia al margen también estaba muy animada Las personas que ven este partido son aún más diversas Estudiantes, reporteros, exploradores y muchos trabajadores de cuello blanco y asalariados Incluso, Nualizao, un monje con los dedos de los pies también vio el partido Y al lado del monje había una hermosa mujer que parecía un jade Esto hace que muchas personas se sientan incómodas Incluso suspiré en mi corazón que esta competencia nacional para estudiantes de secundaria Era tan popular que todos vinieron a verla Mientras esperan el partido Todos discuten los aspectos más destacados del partido y sus propias opiniones Y la extraña combinación de esa hermosa niña y un monje parecía ser discutida Mucha gente, no sé si Riyoma estará nervioso La hermosa niña pellizcó los exuberantes dedos blancos Un par de ojos bonitos seguían mirando en el campo Capítulo 297 Inicio Chivaps Riyoma Oye, el diccionario de ese niño probablemente no tenga la palabra nervioso El tío monje sonrió, todavía estaba muy satisfecho con su propio hijo Así es, él es el padre de Hechizen Riyoma El legendario jugador, el samurái Hechizen Naogiro Junto a él está el primo de Hechizen Ryoma, Hechizen Nanako Pero en este momento Hechizen Nanjiro nunca debe haber imaginado que Hechizen Que siempre ha sido arrogante desde la infancia En realidad está un poco avergonzado en este momento Para ser precisos Aunque 6,000 espectadores se reunieron en el lugar No debería estar nervioso con su corazón Pero después de ver a Chiba La mentalidad indiferente en mi corazón se rompió Tanto es así que ahora no está en un estado de calentamiento En este momento, la audiencia en el lugar descubrió inesperadamente los rastros de la estación de televisión 957 Esto es muy raro Se puede decir que la transmisión en vivo del partido de los estudiantes de secundaria es un evento extremadamente raro Debes saber que esta no es una estación de televisión local Y la estación de televisión estrella que se enfrenta a todo el país puede ser buscada por casi todos en todos los hogares Los reporteros en la cancha también se están reuniendo y escondiendo Si las personas que no saben piensan que están teniendo un gran partido de tenis Y una competencia nacional en una escuela secundaria ha logrado este punto Se puede decir que Chiba es un héroe absoluto Al menos la mitad de las personas en el campo están aquí para Chiba El tiempo pasó en silencio Y después de que un anfitrión presentó las escuelas de ambos lados El equipo comenzó a ingresar al lugar El primero en salir del túnel es Chiba La cara blanca estaba expuesta al sol E instantáneamente causó los gritos de todas las chicas presentes Y algunas personas también los presentaron vagamente Sabiendo que el que está jugando ahora es el legendario Kinosita Chiba Inmediatamente, bajo los vítores de la audiencia Ambos equipos entraron al campo Y el partido de los terceros singles estaba a punto de comenzar El ambiente en la cancha era alto Y en este momento, el personal de los terceros singles en ambos lados también pisó la cancha Después de ver a la gente del lado de Jinwa Todos explotaron instantáneamente Así es Es Chiba Como la persona más conocida aquí Generalmente jugaba como un gran eje Pero apareció inesperadamente en los terceros singles Y el oponente de Chiba, Hechizen Ryoma Fue completamente ignorado por la audiencia en este momento Vamos Ryoma Excepto por el leve sonido de vítores de Nanako Todos los demás gritaban el nombre de Chiba Este tipo es realmente bienvenido Hechizen Ryoma curvó la boca un poco incómodo Actuando como, vi, como un pretendiente habitual Es realmente infeliz que le roben el protagonismo en esta ocasión Pero también sabe que Chiba puede tener un apoyo tan grande No en la cara, sino más bien en su fuerza impredecible Y es precisamente por esto que hizo una cita con Chiba Como el tercer singles en ganar Hay que tener cuidado No voy a soltar agua en este partido Después de que Hechizen escuchó las palabras de Chiba Sus ojos se condensaron de repente Solo a mi corazón Sobre el auditorio Hechizen Nanjiro frunció el ceño ligeramente mirando a Chiba Que estaba de pie frente a su hijo No puedo ver a través Aunque aún no hay partido Hechizen Nanjiro es el chico que no puede ver a través del campo Eso es interesante Sus ojos también están llenos de interés Antes de venir Naturalmente había oído hablar de la reputación de Chiba Pero después de verlo en este momento Realmente se sintió bien merecido Según su predicción Este Chiba es probablemente el archienemigo de Ryoma En este momento Los dos lados también dividieron los derechos de la pelota Y Chiba tomó la delantera para servir Comienza el tercer partido individual de Jinua vs Seigaku Kinoshita Chiba vs Hechizen Ryoma El final Comienza el partido Kinoshita Chiba sirve El partido finalmente comenzó Y la atmósfera de toda la cancha en línea también cambió un poco Los reporteros sostuvieron sus bolígrafos con fuerza en sus manos Preparándose para escribir el manuscrito lo antes posible y pasarlo de vuelta a la agencia Los scouts han pulido sus gafas Listos para ver si la fuerza de Chiba ha alcanzado el nivel del periódico Capítulo 298 Estado desinteresado Hechizen Ryoma apretó la raqueta con fuerza con sus cinco dedos Y siguió pensando en el momento en que jugó con Chiba antes Completamente derrotado Completamente derrotado No hay nada más que la derrota completa Incluso ahora, no tiene mucha confianza puede ganar este partido Para decirlo bien, este partido se llama la batalla de la vergüenza Pero sabía en su corazón que era solo una vergüenza frente a más personas Si alguien que lo conoce sabe lo que está pensando ahora, debe ser increíble ¿Quién es Hechizen Ryoma? Lo ilimitado del dispositivo, incluso puedes decir que no conoces la altura del cielo Sin embargo, fue esa persona la que perdió a su personaje original frente a Chiba De pie en el lado opuesto de Hechizen Chiba vio claramente la confusión en los ojos de Hechizen y negó con la cabeza Parecía que este partido terminaría pronto Pero aún así, está listo para hacer lo mejor que pueda Después de mucho tiempo, es necesario mover los músculos y los huesos Con los ojos ligeramente condensados, Chiba lanzó la pelota de tenis Los movimientos familiares y elegantes evocaban exclamaciones Pero más personas que conocían el tenis tenían los ojos brillantes Soplo La serpentina naranja atravesó el espacio, casi sin parpadear La pelota de tenis apareció en la cancha del lado de Hechizen ¿Qué pasó? Esto no es solo la confusión de la audiencia Sino que incluso Hechizen Ryoma y el árbitro están confundidos Después de ser recordado, el árbitro corrió a verificar con el ojo de águila Para ver si la pelota estaba anotada La audiencia al margen también exclamó en retrospectiva Y solo unas pocas personas estaban pensativas en sus ojos Entre estas personas, la más profunda es Hechizen Naojiro Como el número uno en el mundo una vez, la vista es naturalmente buena Después de ver el servicio de Chiba, juzgó aproximadamente la fuerza de Chiba Ryoma este niño, Hechizen Naojiro sacudió la cabeza con amargura Finalmente entendió por qué Hechizen Ryoma mostró el mismo aspecto en este momento Este joven merece ser el número uno en el país Incluso se puede decir que es el adolescente más talentoso del país Hechizen Naojiro no es tan bueno como este Kinoshita Chiba Cuando estaba en su segundo año de secundaria En este momento, el árbitro finalmente vio la pelota claramente 15 a 0 Puntuación de Chiba A continuación, tres saques seguidos es como un guión reproducido Bang 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 Jinwa Kinoshita Chiba ganó, el puntaje fue de 1 a 0 Sin ningún suspenso, Chiba ganó el primer juego sin ninguna dificultad Comparar las alturas de las dos personas incluso da la ilusión de que Chiba está venciendo a los estudiantes de primaria Servir a la oficina de intercambio Hechizen también despierta de la confusión Saca la pelota de tenis y el estado desinteresado está activado ahora mismo Soplo La primera bola es Donwise Es inútil Pide flores Atobe al margen negó con la cabeza Conocía profundamente la fuerza de Chiba Y sabía muy bien que este tipo de movimiento era inútil A menos que sea un movimiento de nivel superior Por otro lado, los pasos de Chiba movieron rápidamente Solo la fuerza pura del pie anterior Pero dejó una imagen posterior en el retraso Tela de lana El mismo Donwise es solo una toma de regreso No es difícil hacer cambios además de este nivel de servicio Soplo Sin embargo, este truco no tuvo mucho efecto en Hechizen Ryoma Aunque el proceso fue difícil, todavía lo dejó defenderse Interesante También había un toque de aprecio en los ojos de Chiba Hechizen Ryoma merece ser una persona con el aura del protagonista Si alguien más, es imposible volver a su propia pelota en un corto periodo de tiempo Sin embargo, este tipo solo pasó una ronda Y apenas pudo mantenerse al día con su ritmo Si no hubiera tenido el sistema Tal vez podría ganar este halo con apalancamiento El espíritu estuvo un poco relajado por un momento Y en realidad fue atrapado por Hechizen Ryoma Una pelota corta fue cortada y voló lentamente sobre la red Cero Chuleta Chiba tiene una sonrisa en la esquina de su boca Pero su cuerpo se mueve instantáneamente Cepillo Muchas personas simplemente se sienten mareadas Y se dan cuenta de que Chiba ya está parada frente a la red Método de encogimiento integral Kit e Isidou apretó los dientes mientras observaba la figura fluida de Chiba Hijo Capítulo 299 Extinguir los 5 sentidos Este es un truco que ha estado practicando durante mucho tiempo Pensé que estaba cegando los ojos de otras escuelas en la competencia nacional Pero no lo esperaba ¿Por qué es tan rápido que se ha convertido en una cosa al borde de la carretera? Siento que cada persona que conozca usará este truco Haciendo que sus esfuerzos e ideas anteriores parezcan una broma Piénselo detenidamente De hecho, solo unas pocas personas de Jinua son las únicas que pueden hacer este truco Jinua Quematón 9-6-0 Con las manos apretadas en un puño, el corazón de Kit e Isidou estaba lleno de dolor y enojo En este momento, se puede decir que la velocidad de Chiba que usó el método Shugi es irresoluble Casi no había tiempo para moverse Chiba brilló frente a la red Sus brazos se agitaron Sus muñecas temblaron y la raqueta sacudió la pelota de tenis hacia atrás Buena toma En este momento, Hechizen todavía estaba a unos 3 metros de la red, pero la pelota de tenis ya estaba cayendo lentamente Se puede decir que esta pelota de tenis es a su manera Pero en este momento Hechizen está en el estado desinteresado, su mente está clara y sus pasos subconscientes ligeramente levantados ¿Qué? La figura parpadeó, exactamente igual que Ganchiba, y apareció frente a la red en un instante Método de contracción integral Los ojos de Kite y Shidou se abrieron, sus dientes estaban a punto de romperse, estos bastardos De pie frente a la red, Chiba miró a Hechizen, quien de repente apareció frente a él, y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente Sí, Chiba tiene algunos cerebros para entender el estado de Hechizen en este momento ¿Podría ser este el halo del protagonista presumiendo? La inexplicable fuerza de Hechizen se ha mejorado un poco, aunque sigue siendo inútil, pero también da mucho miedo La ley del protagonista, el partido de duelo debe mejorarse Ahora puede pensar en por qué Seigaku es negro todo el camino en el libro original Este protagonista está aquí, ¿cómo puede ganar? Pero ahora es diferente, Chiba tiene un halo más pervertido Este es un duelo de sospecha y sospecha Pero desafortunadamente, el enlace de Hechizen Ryoma obviamente no se renueva Mientras que la tarifa anual de Chiba está abierta, lo que no es un nivel en absoluto Por ejemplo, en este momento, Chiba solo mostró los 5 sentidos por una pequeña cantidad Hechizen simplemente no pudo aguantar más Decir que el truco de extinguir los 5 sentidos es realmente anormal Las personas que viven en este mundo dependen completamente de los 5 sentidos para entender el mundo Y de repente los 5 sentidos desaparecen, y el primer pensamiento de una persona debe ser pánico Tacto, oído, vista, gusto, olfato Al ser privado uno por uno, esta sensación de impotencia y miedo se magnifica y magnifica constantemente en mi corazón Hasta que mi corazón colapsa Los espectadores fuera de la cancha no lo sabían, solo vieron a Hechizen Ryoma balanceándose en la cancha Y no querían ser un jugador de tenis en absoluto, pero querían un anciano en sus años crepusculares ¿Qué pasa con él? La audiencia parecía confundida y confundida En este momento, la expresión de Hechizen era demasiado aterradora, se sentía como si viera un enemigo natural mortal Pero en este momento, todos los jugadores de Rika y no están allí, de lo contrario deben poder reconocerlo Este es el truco de suministro, destruyendo los 5 sentidos ¡Bum! El partido ha terminado, Jinwa Middles Kulkinosita Chiba ganó 1-8, el marcador fue de 6-0 Muy avergonzado, Hechizen perdió directamente el partido, y en el proceso de perder, incluso la audiencia era reacia a verlo, fue tan desgarrador No puedo soportar mirar directamente Si Hechizen Ryoma mirara hacia atrás en este vídeo, probablemente se cortaría el vientre y se suicidaría Pd, otro capítulo es corto y débil Hoy, el entrenamiento militar finalmente ha terminado, y la actualización volverá a la normalidad mañana Capítulo 296 No ¿Uno duplica en el país? También se puede decir que el primer partido es el más esperado por el público Después de todo, Chiba jugó Este partido no decepcionó a la famosa audiencia, la fuerza todopoderosa de Chiba se demostró por completo Aunque no se puede decir que este partido sea maravilloso, después de todo, fue un asesinato unilateral de Chiba Pero incluso en el juego de matar, las pintorescas habilidades de fútbol de Chiba siguen siendo muy agradables En cuanto a Hechizen Ryoma, solo puedo decir que ha hecho todo lo posible Todo tipo de brotes irrazonables, todo tipo de tiros de retorno extraños, si el oponente no es Chiba, me temo que el resultado será el contrario Ryoma, no perdiste la injusticia Hechizen Nanjiro suspiró suavemente Se puede decir que Ryoma 11 ya ha alcanzado sus expectativas, pero el oponente es demasiado normal Si este niño nació décadas antes, me temo que será mi enemigo de toda la vida Nanjiro pensó eso en su corazón Cuando era joven, se había encontrado con muchos rivales, pero era la primera vez que el término enemigo de por vida salía de su boca Se puede ver que el talento y la fuerza de Chiba han alcanzado varios reinos aterradores Excepto por el mismo cuando era joven, Nanjiro nunca había visto a un adolescente así Si crece, la escena del tenis mundial se sacudirá de nuevo No sé si él y Ryoma nacieron en la misma edad si Ryoma tuvo suerte o no En este momento, también perdió la confianza en su hijo El talento de Chiba era demasiado aterrador En este momento, la mirada de Nanjiro se volvió al azar, y resultó estar frente a Chiba en el campo Los dos se sorprendieron por un momento, y luego miraron hacia otro lado ¿Hechizen Nanjiro? Chiba murmuró, este disfraz, el temperamento de este tío cazador, más la hermosa chica a su lado Que es el legendario samurai Hechizen Nanjiro, así es No había fluctuaciones de expresión en su rostro, pero su corazón todavía estaba un poco emocionado El jefe más grande del mundo A pesar de que ha entrado en la mediana edad, sus funciones físicas han disminuido mucho Pero la leyenda dice que los nombres de los samuráis y el número uno del mundo todavía no son prominentes en su cabeza Hasta ahora, son los jefes definitivos que no conocen su fuerza No sé qué pasará para luchar contra él Ondas en su corazón, la larga ausencia de Chiba en su corazón despertó un corazón militante Pero por el momento, todavía tenemos que terminar el partido aquí El siguiente es el segundo dobles Seigaku salió de Kaitan y Taochen, y el lado de Jinua seguía siendo Mumu y Takagi Cuando los dos lados aparecieron en el escenario, los gritos de uniforme de repente sonaron desde el costado Takagi, el dobles más fuerte en el país Mumu Cuando los dos lo escucharon, sonrieron y saludaron a la fuente del sonido Porque los jugadores de Jinua son básicamente fijos, y con la creciente audiencia, no solo Chiba Sino incluso otros también han atraído a una ola de fanáticos Naturalmente, Chiba tiene la mayoría de los fanáticos, y Asegawa está detrás Con una cara limpia y un estilo de juego limpio, también se ha convertido en uno de los más fanáticos bajo Chiba En la parte trasera está Domoto, y los dos fanáticos de dobles de Fushiman y Suzuki, Takagi y Mugure son casi los mismos Aunque la posición de los primeros dobles siempre ha sido sostenida por Foster y los demás, no hay noticias de que Takagi y los demás sean peores que Foster, por lo que por un tiempo, los fanáticos de ambos lados se pelearon El contenido de la pelea es, naturalmente, que el grupo de dobles es el primero en el país Bueno, simplemente ignoraron las otras escuelas, Rika y estaba llorando en el inodoro cuando se enteró En esta serie de incidentes, fueron los fanáticos quienes tiraron de la bandera de los dobles número uno en el país para animar a Takagi y a los demás Y en el lado opuesto, los fanáticos de Fushiman y los demás también tiraron de la misma pancarta y los miraron provocativamente Los fanáticos del mismo equipo pueden ser tan ruidosos, nadie excepto Jin 960 Ua Después de todo, no hay muchos fanáticos del equipo en otras escuelas Sobre la cancha, Tao Chen y Aitan apretaron los dientes mientras miraban a Takagi, quien hizo expresiones de impotencia en el lado opuesto El otro lado no hizo nada, y el impulso ya los había abrumado Sin embargo, los dos son verdaderos segundos manos, y también son los dos con los temperamentos más calientes de Seigaku Bajo esta situación, solo harán que sus corazones sean más belicosos ¿Estos dos segundos vienes? Shiba miró a las dos personas en la cancha que estaban a punto de estallar en llamas y murmuró un poco sin palabras Estos dos enemigos generalmente no parecen correctos, pero son más confiables en un momento crítico Creo que Seigaku y los demás tienen esta idea, pero no importa cuán confiable sea Lo más importante que debe coincidir es confiar en la fuerza para hablar Capítulo 300 Mostrar operación Solo en términos de fuerza, Shiba todavía cree en Takagi Al mismo tiempo, el partido comenzó oficialmente, con Tao Chen tomando la delantera en el servicio Los vítores se calmaron gradualmente, y todos miraron en silencio a las cuatro personas en la cancha Oye, tanta gente, víbora, ¿estás nervioso? ¿Nervioso? Eso es solo para un idiota como tú, y no sacudas las piernas ¡Qué vergüenza! Tao Chen miró hacia abajo y de repente se sonrojó Esta pierna temblaba incontrolablemente Estoy realmente decepcionado Sacando una pelota de tenis y aleteándola lentamente, Tao Chen tuvo que admitir que en este tipo de lugar, frente a tantos espectadores, estaba realmente un poco nervioso Sin embargo, a medida que el sonido familiar de la raqueta de red sonaba en los pies, la tensión en mi corazón se disipó lentamente mucho No te preocupes por eso, ve directo Con un poco de diente, Tao Chen golpeó la pelota Soplo Rotación Después de escuchar la voz de Let Tao Chen se sonrojó y sintió la intención asesina de Aitan detrás de él Con una tos, sacó una pelota de tenis de su bolsillo y la envió sin problemas Soplo Mumu respondió con el almirante, y las dos partes comenzaron un tira y afloja tan pronto como comenzaron El tenis sigue saltando de un lado a otro a ambos lados de la cancha, y Tao Chen y Aitan también continúan mostrando sus operaciones de espectáculo Los dos agarraron la misma pelota, devolvieron la pelota y golpearon la parte posterior de la cabeza del compañero También se arremangaron y se gritaron unos a otros, observando directamente a los espectadores al margen ¿Estos dos bienes son realmente socios dobles? ¿Por qué parecen ser enemigos? Seigaku no renunciará a este partido Todos en el lado de Seigaku también se cubrieron la cara y no pudieron soportar mirar directamente Estas dos personas son como dobles Estoy indefenso, Tao Chen y Aitan ya han formado dobles antes, pero no esperaba que fuera lo mismo Pero no estaba preparado para decir nada, creo que los dos pueden ajustarse naturalmente Después de eso, Tao Chen y los demás no decepcionaron a Gan, y su estado se ajustó rápidamente Sin embargo, el primer juego se rompió casi sin resistencia bajo sus diversas operaciones de espectáculo En el segundo juego, Seigaomu no tuvo mucha fuerza Después de seis minutos, el marcador llegó a 0 a 2 En este momento, los gritos de los dobles número uno de la nación volvieron a sonar desde el banquillo Sin embargo, después de gritar algunas palabras, alguien dijo que el oponente con tal plato no es interesante Y ahora el puntaje es demasiado normal Y fue esta frase la que encendió por completo la ira en los corazones de Aitan y Tao Chen Durante un tiempo, los dos parecían haber cambiado de individuo Varias operaciones de Dios aparecieron con frecuencia y ganaron una ronda en un instante Si, finalmente es interesante Takagi y los dos también se pusieron serios y se cambiaron a la oficina de servicio Takagi acertó un gol impactante directamente Tanway se sirve Soplo 15 a 0 Al mirar las pelotas de tenis que se deslizaban paralelas al suelo Tao Chen se arrepintió, Aitan lo lamentó, incluso al margen del juego ¿Cuándo aprendió este tipo este truco? A Tobe, que estaba sentado en la primera fila, también estaba atónito Este Jinua es venenoso, ¿cómo se puede usar cualquier truco o truco escolar? Muchas personas están deprimidas y perplejas ¿Hay un disco en la nube de red en Jinua? Se pueden compartir todas las habilidades Pero nunca adivinarán que Chiba realmente puede compartir habilidades Bajo el título de su maestro como maestro, cualquier habilidad no es nada Además, Takagi, como la tercera persona en el valor de habilidad de Jinua Todavía puede aprender Tanway se a servir Soplo 30 a 0 Soplo 40 a 0 Tela de lana Jinua Takagi, el equipo de Mumu ganó, el puntaje fue de 1 a 3 Aunque Tao Chen y Aitan habían visto a Tanway se servir antes Esta fue la primera vez que jugaron uno contra el otro de frente Y era excusable perder una ronda rápidamente De vuelta en la oficina de servicio en Tao Chen, inmediatamente volvió a tener confianza Sin embargo, pronto su confianza en este momento no sabía dónde fue golpeado Con el método de contracción omnidireccional junto con la brutal y mortal golea frente a la red Los dos golpeados directamente por Mu, rey de Nua, perdieron los estribos El siguiente partido se puede resumir aproximadamente en esta oración Mu Mu Shiu Mu Mu Shiu, Mu Mu Shiu termina Takahi Shiu, Takamushi Siu, Takahi Shiu termina Mu Mu Shiu Show ¿Qué? ¿Por qué dijiste que Tao Chen y Aitan fueron allí? Verás, en cuclillas en la esquina llorando, solo una persona y una esquina inferior. Aunque esto es un poco exagerado, mirando las expresiones de los dos en este momento, son realmente similares. Bajo este ritmo, el partido terminó rápidamente. Itakagi y Mumu no perdieron su título de dobles no. Uno en el país y ganaron el partido con un puntaje de 6 a 1. Vida. Final capítulo 300 No olviden comentar y revisar las listas de reproducción para más novelas que pasen un excelente día.